Empezamos, eh. Ah, sí, 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 tú. Estoy loco con el nuke este, macho. Me trae recuerdos de Vietnam, igual. Sí, a ver, nos metieron un 13-0. Bueno, señores, va, mejor de tres, ¿eh? Si ganamos… ¡Clasificados a Rumanía! ¿Vamos a Rumanía? Esa es otra traca, ¿eh? No vamos a pensar en eso, vamos a clasificarnos primero y vamos a dejar de hacer gilipollas, porque si no, no tiene sentido. Bueno, va. Empezar por ganar pistolas como siempre sería clave. Lo decía ayer y tienes razón del mundo. Tenemos un winrate en pipas que… A ver, estamos proponiendo cositas, esto… Bando malo, ¿verdad, Xenium? Entre comillas, supuestamente. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hostia! Ayer nos salió bien y ahora, pues mira, la proposición era buena… Dos por dos. Dos por dos. No hemos salido bien del todo, porque después de las dos primeras kills… Quizá podríamos haber parado un poquito… ¡Qué balón ha metido, mi amigo! Bueno, está a 37 de vida Toad. Sé que no se llama Toad y es Toao, pero… ¡Ooooh! Me cago en la puta. Que tenemos para el reticnada. Bueno, a pipear. ¡Estado… ¡Qué buena! ¿Desde cuándo juega Toad con la P2000? ¡Ay! ¡Ay! Y Adam, que se va a dar la vuelta también para Heaven. Se lo está esperando ya, Demo, creo. Se lo estaba esperando. Sí. Sí, lo está viendo. Buenas dudas, eh. ¡Qué pena! Había dudado. ¡Ay! ¡A uno! ¿Pero qué es esto? No empecemos otra vez, mi amigo. Se ha quedado a uno, ¿no? Dale, Adam, una balita. Nada, pero no hay tiempo. Nada, no hay tiempo. Bueno, NT. Ay, Dios santo de mi vida, tío. A uno de vida, literal. ¡Ay! Qué desgracia. Bueno, tú… Nos han ganado la ronda porque el tío se ha quedado a uno. Si no, Adam se había llevado al otro y yo creo que tenía tiempo para desactivar. Ay, Dios santo, chico. Madre de Dios. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Bueno, me ha gustado, por lo menos, Ibai, que como no nos estaba yendo bien en ronda de pipas, hemos intentado esa agresiva con tres jugadores por rampa. Había empezado francamente bien con esas dos primeras bajas, pero luego nos han pegado un par de balitas. Ya sabemos, la volatilidad de la ronda de pistolas, ¿no? Sí, una pena, eh, tío. La verdad. Cuando nos hemos encontrado con su bloque, porque podríamos haber rascado tres kills, ha sido un 2 por 2 al final. Y bueno, ni tan mal. A ver qué le vamos a hacer, tú. 5 por 4 y 1 a 1 de vida. Pues yo qué sé, tío. Son las pipas. En fin. Sí. La suerte de las pistolas. Lo hiciste ayer, eh. Me gustó cuando lo comparaste con la tanda de penaltis, eh. Un poco… Qué lástima, tío. Un poco el rollo, eh. Tenemos el bloqueo de no haberlo metido en una ronda de estos nunca, tú. Es verdad, eh. Bueno, inauguramos pronto. Hemos vuelto a forzar, eh. Que ayer medio funcionó. No de manera inmediata, no en la segunda ronda, pero sí en la tercera. Así que bueno, vamos a verlo. Está Dodo con la scout, ¿no? Esta no es la WP, ojalá lo fuese. Evidentemente no tiene dinero. Pero me dijiste que en la cabeza mata de uno. O sea, que cuidado. Míralo, ahí lo tienes. Toma. Chinchetita, chinchetita y pechito. Qué buena, Renato, por favor. Le ha dado, eh. Ha matado a uno y ha matado. Lástima. Lástima, ha hecho mucho daño esta Dodo. Ha hecho mucho daño esta Dodo. Ha matado a uno y… Bueno, le ha pegado 70 en el pecho con la scout, eh. Igual le ha sobrado el último pick. Sí, yo creo que se ha calentado con el repick, pero bueno. Claro, pero es que también te digo, después de pegar las dos primeras, te vienes arriba. Dices… El que viene caliente soy yo. Bien, 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 bien. Ay, 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 ay. No hay posibilidad de Swartz y Stark hoy, cuidado. Ay, 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 ay. Tres contra tres y Toao a 29 de vida. Está tocado también Demo, eh. Está tocado también. 30 segundos, eh, ese Niu. Vamos a ver. Vamos a ver. Según la demo, tenemos a dos tíos en hard. Esto es muy atípico, ya David. Le han visto ya. Joder, Baimi, ¿cómo está? Ahí lo han comentado. ¿Cómo está, Baimi? ¡Aaah! 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 Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada. Me dicen que voy un poquito adelantado, Ibai. Dime el numerito de arriba. ¿Qué ves en el tiempo? 16, 15, 14, 13, 12… Ya estás, ¿no? Sí. Bueno, Black, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh… Atropellado, pero bien. Aquí hemos llegado. ¿Qué te ha pasado en el autobús, tío? Eh… Pues por la nieve. Ayer nevó. El ave ha llegado tarde. He perdido el autobús y liada. Bueno, 0-2. No te has perdido mucho. Has llegado, que no es poco, Black. Bienvenido, amigo. Estoy contento, Groce. Las pipas han sido jodidas. ¿Te han tratado bien los gatos? Me han tratado bien. Ya luego hablaremos. Ha habido detalles. Ha habido detalles, tú. Bueno, el vídeo de Valor no te ha quedado guapo, ¿no? No, 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 no. O sea, nos pueden dar el puto globo de oro, el Oscar y… Barbaridades. Me mola, me mola. Cine, cine. Un poquito de cine, sabes que me encanta. Bueno, pues 0-3 y a jugar la siguiente, ¿no? Poco más, hay que decir. Sí, sí. Hemos comprado un par de pipas, la típica Equilibrio 2K. Si sacas alguna baja, bienvenido sea. Cuidado. No, me han pillado. Lo he pillado a Mopolin con la película. Pues 0-3 y a jugar. Qué lástima la de pipas, tío. A uno de vida, tócate los huevos, tío. Y la forzada que empezó muy bien también, con la que estaba preparando esta dodo. Se calentó esta dodo con el pick de ese gran. Se calentó un poco. Se calentó un poco y Baimi está entrando muy bien la bomba de A. Lo hizo en pipas, también en la segunda ronda. Está teniendo mucho daño. Este es el pick, por cierto, de ellos, de los polacos. Sí, claro que no. Este es su pick en el mapa. ¿Cuál ha sido el mapa? Pues… Si te llevas la ronda… Lo tenemos ahí abajo, antes lo hemos puesto a Rafa. Creo que es Vértigo. Creo que había un Vértigo, ¿sí, no? Y Ancien de Izayder. Y… Bueno, pues bien. Bueno, bien, sí. Nos hemos perdido pipas, la forzada… Bueno, ahora empieza el partido. Sí, bueno, y Vértigo y Ancien mola, ¿eh? Pomo. Sí. Lo ha mandado ahí un poquito al lobby y a 0-3 ya a jugar. Va, ¿qué decías? Polacos en Vértigo siempre dan miedo, también te digo, ¿eh? Ya. Polacos en Vértigo… Es verdad que luego el día de Nain, tal… El otro ya contra Amkal, si no… Que son rusos, no tiene nada que ver, ¿no? Pero si no se nos escapa aquella anti-eco, también lo hubiéramos ganado. Tenemos un buen Vértigo, que duda cabe, pero… No es un mapal que vaya con la clara idea de que lo vamos a ganar 100%. Me gustaría pelear el nuke, por si acaso, ¿eh? Sí, me gustaría. Y de momento, en este nuke vamos 0-16 contra X-Tenderflash. Eh… Sí, sí. Habríamos perdido también en CSGO. Correcto. En CSGO habríamos perdido, exacto. Y un rosco en CSGO no se veía tanto, ¿eh? Eso ya era personal. Bueno, vamos a ver. Muy importante esta ronda, ¿eh? AWP para ellos ya o es scout, es AWP. Sí. Sí. Buf. Este ataque que allí lo hicimos mucho, eh, nosotros. Adams está en buena posición. No. ¡Mua mía, qué bufada! Vaya bufada de campeón. Yo creo que le han tirado una flash, pero no ha cegado a nadie, porque si no, no asoma así. Sí, ha hecho daño, es verdad, a Toao, pero le han pegado una bufada a Black de las grandes. Joder, pierdo el puto bus, mofo… Día complicadete. Yo pensaba que estaba en garaje, Adam. ¿Mopoz con película grande? ¿Mopoz con peliculón? Pero esto no sale, porque no se espera exis. ¿Sí? ¿Cómo? Estás perdiendo todos los duelos, tío. Y Demo se queda 13. Bueno, pues… Pues a guardar. O… Bueno… Tiene pinta de que los polacos en Nuke igual no fue solo fruto del cansancio y demás, eh. Pero… ¿No vamos a pelear esto o no? No, en un 2-4-4… A ver… A ver, sabemos que Toao y Demo están tocados, eh. Eso sí lo sabemos, pero… Eso está. Mmm… Bueno, pues por lo que sea ya es jodido, ¿no? Bien, vao. Ay, vao. Y le pillan con la pierna la mano. ¡Buff! Juegan, eh, estos chavales, eh. X-Thunder Flash, eh. Igualmente… Bueno, cuando estuvimos en la software, Rachel me dijo que… Que Movistar Koi no se especializa por defender en Nuke, que se les da mejor el ataque. A pesar de ser un mapa defensivo… Buah. El año pasado… El CT de Raiders en Nuke era… Era tomatoso, eh. Buf. Sí, o sea… Ya, ya, ya. Buah. Este año les he visto mejor, sinceramente. Ayer metimos un 6-6, ¿no? Sí, correcto. Vamos a intentar 5-7, 6-6… Contra Eloy, que no está mal, la verdad, pero… Pero es que aquí estoy viendo incluso más superiores a los polacos, eh. Sí, sí, sí. Porque Eloy nos metió rondas… Al final, por lurkeos, por individualidades… Pero aquí yo estoy viendo superioridad táctica casi aplastante, diría, eh. Y lo que decía Black, que duelos tampoco estamos ganando mucho, es la verdad. ¿Se ha parado? No. Bueno… 17, buena baja popoz. Hostia, a mí se ve. O sea, mucha gente en bench, eh. Guau, qué piña, chaval. No, 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 no. ¿Por qué se ve para, tú? Eh, haz una cosa, ciérralo y vuélvelo a abrir, que a veces me pasa el rollo que se te buguea y demás. Lo cierras, lo vuelves a abrir y te debería ir bien. Ronda jodidilla, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí. Y eso que habíamos empezado con… Cuidado, cuidado, Jazz. Buena kill. Tenemos M4. Ha subido uno arriba, no lo sabe. Pero se reposiciona bien. ¡Oh! Coño, no había avisado a Dams. El bait de sonido de Jazz, eh. Corría para que le miraran a él y estuvieran pendientes de jugar de hat y no chequearan FIFLAREN. Tenemos dos armas, eh. Oye, oye, que tenemos dos armas, eh, tú. Sí, pero no tenemos kit, no tenemos utilidad… Es complicado, eh. ¡Ay, Dios! Ay, 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 ay. Si sabe que está limpio, eso puede ser una posición, chavales. ¡Hat o…? Cuidado que es Frenn, que no nos engañe el nombre, que no es amigo, eh. No está plantada para él, qué locura está haciendo ahí el molo. La va a ganar con el molo, macho. La va a ganar con el molo, tío. ¡Vamooos! Yo creo que nos… No, no está. ¿Nos da tiempo? Sí. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, eh. Sí, 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 sí. ¿Vienen? Sí, ¿no? El humito ese yo creo que ha ayudado bastante, eh. Sí, sí, esta es la primera. Va, chavales, va. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, les hemos hecho una, coño, va! Y a OVP para esta Dodo también. Hostia, sin el kit, qué lento va eso, tú. ¡Va, va, tú! No, no, son diez segundos. Sí, sí, diez segundazos. Por cierto, ayer esta Dodo en el nuque contraherói creo que tuvo una o dos OVPs, el pobre. Madre mía, como fue barro puro, no hubo economía en ningún momento. Te digo una cosa. O sea, a nuestro estilo no le viene bien nada a esta Dodo por tanta forzada, ¿no? O sea… Sí, claro, porque nunca puede pillar a OVP, ¿no? Claro. La parte, pues ya, es que esta Dodo no es OVP dependiente. Es un jugador muy completo. Ya lo hemos visto con SMG, está haciendo diabluras. Es un tío que se apaña con SMG y rifle. Oye, hemos dado el mental de la ronda, eh, chicos. Ya les hemos metido uno. Y, sobre todo, hemos metido ya más rondas en el otro partido. Exacto, por eso, por eso. Sí, sí, tal cual. ¿Va a Paz con Peliculón? ¿De lo Western? No, no. Ah, está tranquilo, está tranquilo. No, 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 no. De hecho, le están mirando. Juegan muy lentos. Tranquilitos. Sí. Es que el count tenia mucho tiempo, tío. Yo he visto ataques que se activan a falta de 20 segundos. O sea, aquí… Y de menos, a veces, eh. La han sacado, Adams. Guaaaaa. ¿Cómo la han sacado, tú? Podría haber salido. Si gana ese duelo o es muy loco, eh. Wimbo Poth. Wimbo Poth. ¿Está escuchando? Ay, Dios. No, 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 no. Pensaba que estaba pinchando utilidad. Vaba cambiando de arma, eso no se oye. Gua, pues eso se ha colado. ¡Se ha cruzado en el humo, no me jodas! Bueno, no tienen info de Mopoth, ¿no? Y nosotros tampoco. Y esta podría arcarbísima. Y esta Dodo está muerto. Esta Dodo debería morir o… No me gusta. Vale, habéis salido arriba, ¿no? Mopoth, Mopoth. Mopoth con peliculón histórico, eh. Y Exis también, eh. Sí. Es un 5 para 3 ahora mismo. Bueno, si no vea esta Dodo… Como no vea esta Dodo… ¡Han matado a Mopoth, tío! ¡Han matado a Mopoth, tío! ¡Han matado a Mopoth, tú! ¡Han matado a Mopoth, tú! ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no sé. A lo mejor Exis te había visto a Mopoth día de alcohol de que se podía colar un pavo por la espalda, eh. Yo creo que habrá sido timing, a lo mejor que el de Puerta quería rotar a Rampa y la han pillado. ¿Cómo había tenido tanta mala suerte de eso, tío? Los temeis estaban mirando los dos rectos, ¿sabes? O sea, yo creo que ha sido timing y desgracia. Pues estos chavales juegan mucho, tío. Joder, que si juegan, tú. Que ya lo sabíamos, por otro lado. Encima es nuke, pero… ¡Uf! Qué putada. Una cosa es el 3-6 de ayer y otra cosa es el 1-5 de ahora, que preocupa, eh. A ver, vamos… No nos ha salido rentable el cruce en el humo, tío. No nos ha salido rentable, eh. Para nada. Para nada. Qué putada. Y no sé cómo habrán matado a Mopoth, tío. Yo creo que es lo que dice Black, eh. Creo que ha sido de… Me giro por timing o lo que sea y me lo he encontrado, eh. Puede ser, puede ser. Ya te digo… A mí me da la sensación de que incluso Exiszt en algún momento igual ha sospechado que se ha podido cruzar con Mopoth. Porque le he visto como mirando así hacia Patio, hacia Rojas, un poco rarente. Tú ves que me has dicho… Oye, que igual me cruzó con uno en el humo, ¿no? Sí ha podido dar ese call, eh. Sí ha podido dar ese call de que a lo mejor se ha pasado uno, eh. ¡Mierda! Lo bueno es que podemos hacer una forzada y esta dada de pichar a vp, que sería… Sí. La primera porque esta ni la cuento, porque el pobrecito… Se ha encontrado con uno de espaldas. Venga, va, vamos, tíos, eh. A ver si podemos enchufarnos, va. Tactical timeout. Bueno, no sé si habéis hablado de la primera desgracia del Major. ¿No? No. Vic fuera. Ah, sí. Sí, sí. Vic ha eliminado. Vic suele estar en los Major, ¿no? Generalmente. Sí, sí, sí. Es un fijo. Si se pierden lo eliminan, no. Si perdemos, vamos al 2 a 2, que sería a las 8 de la tarde. A las 8, correcto. Y aparte que son tres… Es al mejor de tres. ¿Contra quién podría ser? Claro, es al mejor de tres. Cuidao tú. La parte positiva… No quiero pensar en ello, pero la parte positiva de si perdemos es que Team Spirit y Heroic no nos podrían tocar porque ya nos hemos enfrentado a ellos. O sea, nos tocaría un rival a priori mucho más sencillo. Vamos a ganar a esta gente, Black Panther. Ganamos a esta gente y ya… Vamos a ganar a esta gente y déjate de historias. Sí, sí, sí. Pero juegan bien los polacos, tío. Muy bien, muy, muy bien. O sea, es que lo hemos dicho. Hasta ahora mismo, con récord de 2-1… Claro, porque yo no les he visto en otro mapa. Y yo creo que en vértigo también juegan bien. Tienen un buen Mirage, por suerte es nuestro van. Ahí no vamos a ir, pero tienen… Cuando llegas a este tipo de escenarios… Es que ha remado mucho. Es que vienen del Open Qualifier sin ninguno. Tienes un map pool muy completo, porque si no te van a buscar las cosquillas. Estos tíos… Otra vez acumulando aquí, gente, tío. En las cajas. En las cajas de la Antártida, donde los gigantes… Donde se transforman en león. Está dado. La flash es buenísima. Bien, está dedo. Qué bien, qué bien. Cuidado. Bien. Ah, no. No la dao, no la dao. Sí, sí, está uno, está uno. Ah, ahí está. Sí, 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 la vida es una puta mierda, Black. Sí que la dao, se ha quedado uno, tío. Joder, hostia puta, loco. Hay que esperar… Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Dale con la Mopoz. Hostias. Vale, bien, buen trate. Joder, macho. Las pipas a uno de vida otra vez, loqueté. Va, eh. Pero esta ronda debería ser nuestra. Entre David y estado, tiene un buen fuego cruzado, eh. Sí, y bueno, está uno a… A una cegadora. ¡Qué bien está Lodo! ¡Qué bien, el último a uno! ¡Vamos, va, que nos enchufamos! Está uno de vida, sinvergüenza. ¡Guarda! Mátalo, Jost. Mátalo, que está uno de vida. Le podemos matar fuera de tiempo. Eso le mata, eh. Ya, pero no creo, eh. Además, tiene 5.000, eh, Black. O sea, ellos de pasta van sobravisión. La verdad es que aunque lo mates tampoco le cambia mucho. Venga. Te explico, Ibai. Cuando tú eres terror, ¿vale? Sí. Y no plantas la bomba, o sea, se acaba el tiempo. Si lo matas fuera de tiempo, el rival no cobra dinero esa ronda, ¿vale? Ya, ya. Entonces, es como… Le es un palo muy duro para ese jugador. Es cierto que tiene mucha ventaja de economía y que va muy bien, pero joder… Ya. Hombre, estaría bien que se hubiese muerto directamente al inicio de la ronda. Ni cobrar ni no cobrar. Hubiese estado mejor, claro. La pausa ha sido buena. Extender, Flash, pierden una ronda… Y pausa. Pausa, tío. Bueno, también… Deben tener la info que nuestro terror aquí no es malo. O sea, ayer metimos seis rondas atacando. Entonces, bueno, ellos saben que… Cuanta más ventaja, mejor. Ayer ganamos el partido con un 6-6, cambio de bando. Si quieres un partido tan importante, no puedes dejarte ir, ¿no? O sea, no puedes dormirte los laureles. Si tú puedes meterle diez rondas a un equipo, no puedes conformarte con siete. Vamos a ver. Otra vez ataque de los polacos. A ver qué hacen. Dos-cinco. Y otra vez fuera. 45 de vida. Buena utilidad. Está reventado. Adams, no sé si ha oído algo. Adams, no sé si ha oído algo. Está en el humo. Sí, sí, lo ha oído. Es liarla mucho, eh. Hostia, pues se ha colado. Pues se ha colado. Pero Adams lo sabe. Adams lo sabe. Lo que acaba de hacer es tenerlos muy bien puestos. Adams lo sabe y lo va a matar. Lo mata. Lo sabe. Lo sabe, lo sabe. Tiene la info. Lo sabe, tiene la info. Calma. Lo sabe, tiene la info. Calma, eres muy bueno, chaval. Eres muy bueno, chaval. Eres muy bueno, chaval. Va, eres muy bueno, chaval. Cinco para cuatro, va. Seguimos. Eres muy bueno, chaval. Madre mía, la que está liando este, tú. La que está liando este, tú. Esto va a ser una entrada, parece ser. Sí. Se arrepiente. Sí, es ejecucionera, seguro. No les queda otra menos de un minuto. Además, saben que hay dos jugadores en torno a B, uno en rampa y uno en B, probablemente, y… Tienen molaductos… No les queda mucha utilidad, ¿no? Bueno, todavía sí. Bueno, flashes, sobre todo. Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Sí. Se ha dado el call 100 %. Tiene buena pinta la ronda, pero hay que ganar los duelos. Tenemos toda la info aquí. Uy, cuidado. ¿Lo vamos a pushear? Lo vamos a pushear. Mopoz, Mopolinko, la película de lo Wester. Ha ganado muy buen ángulo. Sí, llévate uno. No, no, se van para rampa. No se va a cruzar con nadie. Lo sabemos, además. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Fíjate, está Dodo. Bueno, va, venga, 23 segundos. Está Dodo, es tuyo. No, 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 no. Ah, caray, ¿le pueden venir por ahí? No me jodas. No. ¿No tienen la info de que le vienen por la derecha? Sí, pero está jondido y no lo saben. No lo saben. Pille la C4 y ganamos. Está Dodo, qué listos somos, coño. La C4 ha pasado, hay Roma todavía, eh. Cuidado el de la izquierda, eh. Pero tenemos info, ¿no? Se nos va, se nos va, eh. ¿Por qué? Vale. Tranquilo, los dos para uno, uno para uno. ¡Bien, ya! Y recoprábamos el VP encima. ¡Bua! ¡Bua! Está bien. Ay, caro, ha pasado de la bomba, tío, qué putada. ¿En qué momento está Dodo se pone a mirar Hell? Madre de Dios, está Dodo la película del western, tío. Yo no sé, tío. A lo mejor han dudado que se pueden colar por fuera, pero yo creo que estaba ahí bien jondido. Otro time out. ¿Qué les pasa? Te digo una cosa, les estamos leyendo cositas ahora, eh. Sí, sí, hemos empezado a funcionar. Les hemos bailado, han tenido que ir al plant en el último segundo, teníamos toda la info. Se nos ha complicado un poco, la verdad, porque se ha colado el de la C4 para plantar. Pero bueno, bien, bien, va, eh. 3-5, va, eh. Estamos ganando info, el primer duelo también, muy importante. Diciendo a la gente que puede ser que hayamos perdido la info fuera porque Adam, que es el jugador que está en la zona de patio, se ha ido para abajo, entonces no teníamos tampoco la… Claro, ¿por qué está Dodo a mirar el otro pasillo, señor? Porque no lo tenía claro. Por eso, claro, porque yo creo que al irse Adam y no estar tampoco… Mopoze estaba más dentro de la bomba de A, no mirando fuera. El propio está Dodo estaba en rampa, entonces no teníamos info fuera. Si no está Dodo pega un pincho ahí, que es un colateral, como metamirilla. Sí, hombre, eso con un poquito de suerte. Si no, de todas formas, con la zona baja y bajarse era suficiente. De hecho, de primeras yo pensaba que está Dodo se iba a enrocar en B directamente. Está pegando buenas hostias está Dodo igualmente, eh. Incluso con la scout, antes también ha pegado un headshot y seguido otra. Le da bien nuque a Renato. Va, venga, está Dodo, va, Renato. Va, Renato. Va, Renato González. Que, por cierto… Creo que tiene familia que trabaja en el Benfica, Renato González. Puede ser, puede ser, sí, sí. Lo estuvimos hablando ayer, sí. Sí, sí. Y no sé si… Bueno… Sí, sí, tiene allí… Que tenía parientes futbolistas o así… Sí, sí, no, no. Ojo, Renato González no sea… Es de la realeza portuguesa. Casi familiar de Bernardo Silva, tú. Cristiano Ronaldo. A ver… Estos botres, chicos, sí, correcto. Y este es MAPA elegido por los polacos de XthunderFlash. Que aquí nos ganaron 0-13. Se nota que ese 0-13, Xenium… Son muy buenos, eh. Pero fue un poco fake, las cosas como son. Estábamos ese día un poco… Dos de la mañana… Claro. Con la extinación de todo… Y lo dicho, no había la misma tensión en un partido de SILEN que en un partido en el que te estás jugando a hacer top 5. Sí, 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 sí. Para que veáis lo que es… Bueno, para ir a Rumanía ya directamente, imagínate. Sí, sí. Confirmación oficial y, como decíamos ayer, por la puerta grande. Dodo tiene el pick. Está Dodo… No hay bufo que valga. Yo no bufo, yo me digo… Cuidado, pero este se ha colado, eh. Xis las que está preparando, tío. Antes le cazó a Adam, pero en general la está liando muy fuerte. ¡Toma! ¡Que yo no bufo! ¡Que yo no bufo, Black! ¡Joder, Renato! Qué putada. Qué putada toao. Cuidao. Bueno. 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 Bueno, Vegas. Y tenemos la Dodo. Se ha salvado a Dodo, que pensaba que estaba muerto. Y Mopoz ha sacado una kill importantísima. Sí, sí. 15 segundos. Esto no lo pueden ganar bajo ningún concepto. Bueno, tenemos toda la info. ¿Les da tiempo a plantar? Es que necesitan el planta si no va en eco, eh. Ahí lo tienes. Sabemos dónde está el último. Sabemos dónde está el último. ¡Está buscándolo aquí! ¡Está buscándolo aquí! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Estamos, estamos! Muy bien, eh. Esto lo ha ganado el señor está Dodo solo, prácticamente. Bueno, hay un tal Mopoz que discrepa, Ibai. Se ha hecho una triple kill en B… Ya. Lo que pasa es que ha empezado con la entry y el que se ha colado lo ha limpiado hasta Dodo, eh. Sí, sí. Ha hecho los… ¡Uf! Está haciendo un mapazo. Que la VP lleve 100 de ADR es atípico. O sea, es bastante daño. Bueno, y que sobre todo… Y que sobre todo… 52, 51, 50, 49, 48… Es que creo que va un segundo más adelantado, Zenium. Paralo un segundito, Zenium. No, yo creo que no, eh. Creo que ibas bien, eh. Pues entonces lo reseteo yo. A ver, está Dodo… ¡Uf! ¡Ay! Bua, bua, no me jodas. Hostiaaaaaa. Madre mía, qué ligada. ¡Uf, qué buena! ¡Toma! ¡Qué malita! ¡Qué malita! Bueno, pero se ha colado, eh. Se ha colado, eh. ¡Toma! ¡Pero está Dodo! ¡Pero está Dodo! Ese pick no era fácil, eh. ¿Qué es esto? ¡Pero mata el que ha saltado, sí, sí, sí! ¿Pero qué hace? ¡Madre mía, Renato! Tiene una bala. ¡Una bala! ¡Bien, va! Pero… 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 ¿Renato González? Pero… ¡Renato González! ¡Date a la selva! Lo que juega este sinvergüenza es nuque. Que van con pistolas, eh. Pero que van con la polla fuera, eh. Van con pistolas, pero se había caído David, se habían colado en B, Mopoz estaba muerto… Menú, jaleo, tú. Mira, yo creo que es la primera partida… Lo decía también antes Black… Va a 12-8, 113 ADR, por cierto. Es la primera vez que puede estar jugando AWP con regularidad. Al ser ForCistarKoi… Sí. Ha habido partidas de esta Dodo que ha jugado dos rondas la AWP. Pero dos, eh. Literal. Ayer mismo. La gente dice… Coño, que haga daño con el AWP. Pero sí, se ha jugado una ronda. Pero si no, no estamos jugando. Es que forzamos mucho nosotros. Esta partida sí, esta partida sí. Se nos va bien también, hay que reconocerlo. Sí, hombre, la verdad que no nos va mal, hay que decirlo. O sea, tiene una justificación el de jugar sin AWP. Pero esta es la primera partida… Cuidado. Me cago en la puta, qué miedo, tú. No toco a nadie. Es la primera partida que está jugando con la AWP cuatro o cinco rondas seguidas y está, pero volando. Bueno, 5-5. Estamos en el mapa, chavales. Pase lo que pase. Estamos en el mapa, eh. También me gustaría puntualizar una cosa superrápida, porque yo creo que de los jugadores esta Dodo es como de los más criticados, cuando seguramente es el más sacrificado, eh. Y el que acaba de llegar también, ¿no? ¡Hostias! Ahí va. Es complicado, eh. ¡Ay, qué timing más malo! Qué mala suerte de BG, homi. Lo han hecho muy bien ellos, eh. Lo han hecho muy bien. Han entrado justo cuando han visto que pinchaba la flash just. Bueno… Eh… 6-6, igual que Eroik y Pipas. Sí, pero mira la compra que tenemos. Es una mierda como un piano, eh. Joder, no nos llega para nada en serio, tío. Para… Dos M4s… Si Jazz le puede tirar AWP hasta Odoo, pero no creo. No, dos M4s. Joder, macho. Puta economía del counter, tú. Cuidado con esa escopeta de David. Ojalá, tío, David, por favor. No, tenemos… Tenemos un par de M4s, ¿no? Sí. No, pero la escopeta en HUD hace muchísimo daño. Pero la juega en rampa normalmente, David, ¿no? Con O's, eh. Bueno, a ver. Al menos hemos remontado. Esto era un 1-5. Tengo. ¿Cómo me representas, David Granado? ¿Cómo me representas? Bien, Jazz, loco. Bien, Jazz, tío, va, eh. Está colado el de Benz, está colado el de Mata. Sí, sí, sí. Vaini está haciendo un partidazo, tío. Bien, Mario. ¡Toma! Otra, Mopoz, otra. ¡Vamos! ¡Toma! Bueno, sabes, tío. No hay refrag, qué lástima. No te saltes el humo tampoco, ¿no? Es que David, con la XM… Bueno, si llega a HUD… Si llega a HUD, puede hacer cositas. Cuidado, friend. Hay este duelo. Este duelo es la ronda, eh. Madre mía. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamooo! ¡Toma! ¡Escopetero, cabrón! Mierda. Uno pa' uno, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pillar la WP. David es bueno con la WP, eh. ¡Ah, qué tapa! ¡Por Dios! ¡Qué animal, todo! ¡Hostias! ¡Hostias, chaval! Me cago en su puta madre, tío. ¡Qué hijo de puta, tú! ¡Qué cojones! ¡Qué clean, tú! Parecía Nico, la madre que me trajo al mundo. Bueno, pipas y ya va por ello, va. Oye, bien jugada esta ronda, igualmente, eh. De forcista coi, eh. O sea, para lo que pintaba, bando salvado. Sí, 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 sí. De unos 5 o 5 o 7 o pipas, eh. Las pipas son un must, eh. Sí, sí, sí. Sí. También hay que decir que es el pick de ellos, eh. Nosotros, precisamente en Vértigo y en Anzien, no estamos mal tampoco, eh. No. Bueno, tampoco estamos mal en nuke. Pero yo quiero ver si su nuke es especialidad de la casa y el resto son buenos, pero no tanto, o es que son muy buenos en todo. Que puede ser, eh. Yo creo que el nuke es especialidad de la casa, porque es tradición polaca, pero son buenos en todo, eh. Sí. ¡Ay, mochita! ¡Uy, qué cascazo! Joder, se va a quedar a 5 de vida, tío. Vete a tomar por culo, tío. ¡Ay, que no le avisa! Joder, oye, de verdad, qué puta vergüenza, tío. A 24 y a 5, tío. Está volando, mopoz. Está volando, mopoz. Vamos, vamos. No, 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 no. ¡Vamos, mopoz, tío! ¿Cómo va? No, 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 no. No, otra vez la misma. Joder, macho, no ganamos unas pipas ni pa Dios, tú. No ganamos unas pipas ni pa Dios, total. No ganamos unas pipas, tío. Esto es lo peor, es que lo hemos plantado, Ibai. ¡Ay, tío! Pero ¿cómo se nos va? ¿Cómo se nos van las pipas empezando tan bien, tío? Con dos mochas y los dos tocados, tío. No lo sé, no lo sé. Es que en la EFT de antes igual, eh. Era 5 para 3 y se nos fue también, eh. Ay… Pero bueno, que es que las pipas son así. Las pipas son así. Hay veces que estas cuatro contra uno… Nos forzamos y nos la pela. Sí, bueno. Arrampa, ¿no? A side. A side. Pa abajo. A side. No. No. Muy difícil, muy difícil. Buah. Bueno, 5-9, eh. Sí, 5-10 y… Y a rezar a partir de ahí. Pero es que le hemos quitado el arma, eh. Sí, ha sido… Ni un IANFAR mea dinero como cabrones. Ronda de partido esta ha sido poco, eh. Uff… Sí, no sé si de partido, pero… Bueno, a ver, este equipo invita a confiar siempre, eh. Siempre. Ayer metimos seis seguidas, Ibai. Estábamos 6-9, tío. Yo qué sé. El tema es que aquí es un 5-10. Hoy toca 5-10, más difícil todavía. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. A ver si Adam's compensa un poco. Esta es la típica de Adam's bando compensatorio. Adam de terror suele ser una bestia, eh. Por eso. No me lo puedo ni llegar a caer, tío. Es que una Glock con otra pipa estaba muerto. Pero es una puta Glock. Con una P250 estaba donde, tío. ¡Adiós! Cuidao. Cuidao. Cuidao, cuidado, cuidado. Pues ya está pegado un ostión. Si llega a matar a esta dudo, lo despacó. Ay, el de fuera. El pasito. Bueno, estaba el loro igualmente, friend. Y va, va a farmear. Quiero VP. Quiero VP, friend. Bueno, se ha quedado a dos. Se ha quedado a dos de vida. Tenemos mazo a suerte, eh, chicos. Tío, tío, les sale… Les sale todo, eh, tío. Sí, sí, sí. Les sale todo, eh, tío. Son excusas, Ibai. Son excusas, tío. No, no, claro que no son excusas. Es una cuestión matemática, eh, pero… Pero joder, tú. Joder, tú. No se le espera tan cerca… ¡Uf! Madre mía, tío. Esta tiene que ser, eh. Esta tiene que ser. Ronda bisagrón, eh. Ronda partido, eh. Mamá, tú, chaval, que… Pero tú, les sale todo, tío, eh. Cuarta vez a 2-1 de vida, eh, tío. Por si fuera poco, eh. No, si la que ha dolido… Si la que ha dolido a 1 de vida es las primeras pipas que no ha visto Black. Esa sí que ha dolido, tú. Las primeras pipas, sí. Vamos, va. Vamos, va. Joder, con esta del flash. Qué tocada de polla más histórica. Esto sí que es punto de partido, eh. Esto sí que es punto de partido. Es que también te digo, o sea… Igual que ayer contra Herodicto, todas las rondas se peleaban. Aquí no estamos llegando ni a plantar, eh. Buena, David. Qué buena, David. Qué buena, David. Y qué bien, Mopos, también. La continuación. Sí, señor. Cuidado en el humo. ¡Uh! Qué mal habéis oído. Qué bien, David. Pues les hemos reventao. Pues les hemos reventao. Muy bien. Pues ya estamos aquí. ¿Qué es? Pues ya estamos aquí. La típica flaule de Movistar Koi porque nos apetece engancharnos al partido, eh. Esta es la típica ronda nuestra, eh. Pero ¿y este cambio de ritmo? Madre de Dios. Madre de Dios. A veces lo hacemos. Ayer es lo que dije que me hubiera gustado ver. En el 12-9 contra Heroic, me hubiera gustado que pisáramos el acelerador en alguna de las tres rondas, pero bueno. Ahora es cuando necesitamos que entren en un momento malo económico y a partir de ahí remontar y soñar, la verdad. A ver, el momento malo económico está un poco lejos. Está lejos todavía. Pero… 5.000 de vida, o sea, 4.000 de pasta. Y 7.000 tiene Bymi. O sea, un par de compras tienen, eh. Sí, sí, sí. Hace falta ganar una más, eh. Uf, si le quitas la VP, no. Esta es muerto, esta es muerto. Ojo, ojo. Pues… Pues no ha estado tan lejos, eh. Si es que ha tenido esta suerte, porque la explosión le ha quitado la vida suficiente para que le mate dos balas de nivel. Es increíble, es increíble, es increíble. Tío, 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 lo de los polacos. Da por culito, hijo, eh. Está perdentido, tío. ¿Sabes lo que me molaría, tío? Meterles un par de ronditas, que se caguen y no tienen muchos timeouts, eh. Ahí les podemos hacer daño, tío. Ahhhh… Tranquilo, Xenium. Primer mapa. Sí, sí, sí. La ha visto, la ha visto. La ha visto. Chao. Ojo a Adams, eh. La compensación Xenium, eh. Está compensando, mira, sí. A ver. XVI sabe dónde está. Joder, el duelo XVI está haciendo una locura, tío. De momento le tiene mala matrícula el rumano al polaco, eh. Mmm… No dispares ahí, ¿no? Por lo que sea, ¿no? No, no, no. El problema es que Chao se ha quedado ahí descolgado, eh. Pero eso es bueno, eh. O sea, el hurqueíto tonto así de que se iban a retomar… Black, cuatro pa' tres, tío. Me sirve Black, tío. Yo sueño, tío. Cuatro pa' tres, tío. A ver, este duelo… Dios, el O'Fangel… Es que también te digo, esta gente le echa narices, eh. No somos nosotros los únicos con cojones aquí, me parece a mí, eh. 73 de vidas ha quedado y Mopoza 40. Porque en un 3 para 4, el O'Fangel que ha tomado demo, tío, es de… Bueno, es que la bomba ha pasado, eso es muy bueno, tío. Venga, plantamos, ¿no? A ver, yo creo que no deberían ir al reteic ellos, pero claro, cada vez que digo esto, sube el pan, así que mejor me traigo… Sí, los polacos aquí yo creo que tienen tanta confianza que se conocen… Se van a ir a guardar, se van a ir a guardar, mira dónde están. Sí, sí, sí. Se están a guardar. 7-10. Es biológico, pero yo es que… Ya te digo, es que… Bueno, oye, hemos mejorado el último nuke aquí, eh, tú, la verdad. Hombre, pero con creces, además. Va, 7-10. Ojalá pillar el momentum ese que tanto me gusta. Lo único es que, claro, como dices, ni un pasta tienen y se ahorran armas más, claro. Sí, claro. O sea, con estas tres que van a guardar, tienen full buy para la siguiente y… Pero te diré una cosa. Vas sumando ronditas. Sí, sí. Le vas enseñando ya la matrícula al rival. Te van viendo por el retrovisor, estamos aquí. Esto es como le pasó una vez a Koi en Valorant, que no sé si Black se acuerda, que guardamos alma en cinco o seis rondas y es como… Economía tenemos todo el rato, ya, pero… Pues si no me creo que no jamen, ¿no? Claro. No, fue una icebox. Una icebox que no conseguíamos atacar. Y decíamos, bueno, a guardar y tenemos armas para la siguiente. Ya, ya, pero que vamos perdiendo dos ocho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, hay que mirarlo un poquito por ahí, ¿no? 7-10 va, eh. Hemos ganado un poquito de confianza. Adams también ha crecido un poco. Creo que lleva dos o tres bajas en este bando de terro. Y vamos para arriba, va. 7-10, va. A ver si nos enganchamos. Vamos. Día duro, sí, sí. Estamos todo el rato. Guardamos, guardamos, guardamos. De puta madre, pero ¿cómo vamos? Ah, 6-1. Hostias, vale, va. Pero tenemos dinero. Ay, Dios, qué suerte hemos tenido ahí. Oh, 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 oh. Justo ha quitado el zoom, Fenn, tío. Sí, de verdad. Hombre, que nos venga un poquito la suerte no estaría mal, eh. No, no, sí. A ver, que eso es timing, que tampoco es… Sí, claro, más que suerte es timing. Sí, pero bueno, que nos ha bendecido Dios. Claro, claro. Es que si el pavo se queda anclando, yo creo que tiene una free kill, eh. Que darte una de vida tampoco es suerte, pero toca los huevos, coño. Efectivamente. Madre mía, qué huevos tenemos de pasar sin humos. Pero ¿qué cojones? ¿Por qué hemos hecho eso? Menos mal que ha fallado dos malas. Menos mal que ha disparado a Solgeferra. Que suerte que solo ha muerto uno, porque… Sí, porque la huerta ha fallado. ¡Toma! ¡A dormir! ¡Qué cojones! ¡Dos! ¡Qué terror! ¡Cuidao, que está arriba! ¡No lo sabemos el que está arriba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! A ver, no lo sabemos, pero deberíamos… ¡Vamos a… ¡Uy, qué listos somos! Me gusta. Lo de Baimi… Tenemos que hablar de Baimi, eh. Sí, tenemos que hablar de Baimi, sí. Tenemos que… Ronda jodida, estamos tocados, eh. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un tres pa tres, sí. Tienen jugadores en ambas bombas. Vamos a ir para B y… A ver, si ya se abre la puerta… ¡Bueno! ¡Sí, Mopoz! ¡Sí, Mopoz mataaaaaaay! ¡Y la puta que me parece! ¡Bien! ¡Buen refrán, loco! Veinte segundos. Tenemos la C4 y el último jugador estaba arriba, ¿no? ¿Nos vamos para A? No creo. ¡Ay, Dios, qué liada! ¡Hostias, hostias! ¡Ay, Dios, qué liadaaaaaa! ¡Menos mal! ¡Joder! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Me cago en Dios! ¡Madre, que me parió! ¡De las troleadas se hacen victorias! ¡Eh! 8-10, Black. Un monstruo vino a verme. No, 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 sí, sí. ¡Un monstruo vino a verme! ¡Va, va, va, va! ¡Tienen dinero! Tienen dinero, ¿no? Eh… ¡Uy, bueno, bueno! Para comprar… Van a fortar, sí. Van a fortar. No, AWP Giro. AWP Giro. ¿Qué hace Frend? Madre mía. Bueno… ¡Ay, Dios santo de mi vida, tú! ¡Bah! Yo creo que Frend se ha calentado porque luego Demo le tira una, creo, eh. Pero bueno, no sé. ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Bieee! Vaya salvada, David. Vaya salvada, tío. Vale, fuera, 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 fuera. Cositas. Bien, bien. Calma, calma ahora. Calma, calmos, tíos. Tío, otra cosa. No sé, Neum. Pero este equipo, ¿qué cojones tiene? Es que todas las partidas, tío… O sea, no hay manera… O sea, con el 5-10 daba sensación de… Perdemos esta ronda y es un 5-13… Estamos 8-10. Otra vez como perros, hijos de puta. Ni Cuenau hirviendo, tío. Que no nos echan de la discoteca, que me quedo hasta la última canción, tío, de Maluma. Hasta la última, tío. ¿Te acuerdas, Ibai? Pedimos otra copa, tío. Joder… En la presentación te dije… Este equipo es la viva imagen de un puto fénix. Exacto. Ganen o pierdan, tío, pelean como cabrones, tío. Eso mola mucho, tío. La sensación de… Puedo perder ya, pero no mido del mapa, ¿sabes? Toa, 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 toa. La ha visto. Encontra el desprende, David. ¡Qué bien, David! ¡Qué bien, David, por favor! Pega otra. Uno en side, uno en heaven… Lo sabemos, ¿no? Vale, bien. Y este tío a guardar. Este tío a guardar. Se está calentando muchísimo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡La ha visto, la ha visto, la ha visto! ¡Vamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! Se le ha ido la olla, eh. Se le ha ido, pero lo más grande. O sea, tú, como auper de un equipo, llevas casi 6.000 dólares encima. No puedes hacer eso, hombre. Te ve el capitán de YouTube, ¿no? Que aprenda de James. Eh… Te digo una cosa, Xenium. Es que también es la presión de que les hemos metido cuatro seguidas. Ya empezamos ahí con el overlapping en Team Speed, que si yo no sé qué, no es que tal… Venga, va. Sigan. Sigan, va. Vamos. ¿Tenemos dinero por si perdemos o no? Sí, muchísimo. Estamos bien económica para dos. Tenemos para dos, va ahí, sí. Pero… Pero no queremos. Para pelear hasta el final, va. Sí, ese escenario no lo queremos. Ese escenario no lo queremos porque se irían a 12 ellos y ya… No, creo que no me gustaría, ¿sabes? Un 9-11, jugar ahí con Desert Eagle, ¿sabes? No, no. Me pondría triste. Vale, vale. No va a ocurrir. Se huele algo. Lo ha visto, David. Bueno, se ha colado, Adam, ya, eh. Ya no buscando a los 6, ya no están gachitos. Sí, pero me da miedo, eh, que jueguen muy atrás también, eh, porque… Adiós, adiós, qué lluvia de flashes, tú. Hostiaos. Guay, aquí nos van a destruir. Aquí nos van a destruir, uff. Nada, ¿no? Dos para cuatro… Aguardando. No, 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 no. Si sacamos alguna arma más… Esta se juega, esta se juega 100%. Sí, sí, jugamos porque tenemos dinero, pero… Hay que quitar armas, hay que quitar armas porque ellos, aunque ganen la ronda, económicamente están jodidos. O sea, hay que quitar armas como sean. Lo que no podemos hacer es perder esto con cuatro CTs vivos. Eso no podemos hacerlo, Thief. Pues a ver qué hacemos, tú. Pues a ver qué hacemos. Adams y estado. Y no tenemos… Tenemos un molo. Madre de Dios, la utilidad. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está la utilidad? La puerta. Vilma, ábreme la puerta. Ay, ay. O sea, el Molotov ya no lo tenemos. ¿Se la va a jugar? Bueno, Bobo ha platado. Hay que jugar agresivos. En un 2-4 no te puedes quedar a que vengan los CTs. Sí, me refería al CT. Ah, vale, vale. Ya, el de rampa ha esperado, no lo están haciendo muy bien ellos. O está Dodo, por favor, chequead Secret. Gracias. No, Dios mío. Bueno. Pues hasta aquí. Lo han hecho de manual, eh. Lo han hecho de manual. Os miraba derecha, va y me han clavado izquierda… Una pausita, a lo mejor, para hablar y encargar el final del partido. Bueno, por lo menos tenemos pasta, tú. ¿Sabes? Vamos full byte. Sí, sí, sí. Va, eh. Vamos, eh, tíos. Va, eh. Nos han roto fuera, eh. Nos han roto en el patio. Sí, sí. Va, vamos. Han jugado muy defensivo y… Ha habido un momento en el que han tirado un montón de flashes cuando se estaba colando un pozo al garaje. Ya. Y ahí nos han destruido. Y si esta Dodo llega a chequear ahí, tío… Era dos pa' tres, eh. Pensaba que iba a tener buen timing ahí, tío. Qué lástima. Es que él ha baiteado el AWP. Sí. Ha hecho el saltito ese y está más pendiente de él que el de Ducto. Va, venga, eh. Vamos, eh, tíos, va. Nos podemos enganchar al partido, eh. Ya estamos enganchados. Qué cojones, tampoco. Bueno, enganchadísimo. Después del 5-10, ¿cómo me dirás? Joder, Adam. Joder, Adam. Qué cojones. Joder, Adam. Pero que ya está en base. Qué animal. Le van a volver a esperar, ¿no? No, no, no. Ni de coña, ni de coña. Tiene un timing de uno. Ay, qué lástima, Dios mío, de mi vida, tío. Qué bien, David. Qué bien, David. Muy bien. Vale, fuera, 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 fuera. Tres pa' dos. Tres pa' dos, va. Un minuto 20, tranquilidad. Va, tranquilidad. Tres pa' dos. Este duro es clave. Bueno, vamos a jugarla juntitos. Oseando rampa. Cuidado, Jast, eh. Puede ser buen timing del portugués. Por favor, Jast. Por favor, Jast. O sea que no tenemos info de nada, ¿no? Paciencia, paciencia. No tenemos info de nada. Paciencia, Tiago, paciencia. El problema… Espero que esté diciendo que se están colando por caseta. Que podría… Él no lo sabe, no los ha visto. Y no han hecho ruido tampoco. Es que no hay ruido de nada, tío. Ahora sí lo ha visto. ¡Qué buena! Vale, dos pa' uno. Dos pa' uno con info. Hay que saber. Hay que saber. ¿No? No. Lo estamos escuchando, ¿no? Bueno… Vale, va, 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 va. Va, va, va. Venga, venga, venga. Va, 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 va. ¿Y es que van a ir ahora con la compra? Porque si compran… Es una compra mala, eh… Uf, pues no sé yo, eh. Pues no sé yo, eh. Yo creo que… Ayayayayaya. Eh… van a hacer… Yo creo que se equilibren. Vaya cambio del 3-0, Xenium, eh. Hostias, esto es otra peli, eh. Y tanto. Esto es otra peli, eh. Ostia, cómo es el counter, tú. Aún así, cuidado con esta semi-compra, eh. Cuidado con esta semi-compra. Da miedo. Hay una nova… Y sobre todo que tiene mucho firepower, tío. Muchísimo, tío. A esta gente le das un palo y te matan a cuatro primos, macho. Joder, tú. Pero vamos, eh. Tenemos buen mental ahora mismo, tío. Íbamos 5-10. El parcial es buenísimo. Ojo que hay tres en rampa, eh. Ojo, que aquí la podemos llegar. La vista uno, pero… Buena. ¡No, he chequeado uno de vida, no me jodas! Buena. ¡Vale, vale! Tres para uno, tres para uno. Buena. Ha sido un inter… Ha sido un inter… Tío, son esponjas del Call of Duty, cabrón. Están durísimos, macho. Están durísimos. También te digo, Black, que estamos jugando pa' el 11-11. ¿Quién os lo iba a decir? A mí me la pega lo que aguanten. Vamos al 11-11. Muy bien, tío. Vamos a remazar esto… Tiene arma, eh. Bueno, MP9, ¿no? MP9, sí, sí. No debería… El terror de Movistar es para enmarcar, eh. Sí, sí, sí. Qué barbaro. Ahora te acuerdas de las pipas, de las dos que hemos perdido. Otra vez, 11-11, palmando las dos pipas, tío. Como todos los putos días, macho. Todos los putos… Tenemos un 20 % de pipas, tío. Es acojonante, macho. Y bajando, tío. Ayer decíamos un 30. Yo creo que ya estamos en un 10, yo qué sé. No, no, por ahí. Qué barbaridad. ¿Ayer perdimos las dos de pipas contra Heroic? Sí, correcto. La de uno a frente de Black. O sea, ganar a Heroic perdiendo las dos de pipas. Si es aro 11-11 con esa gente… No, que nos pusimos 12-9, palmando las dos pipas. Es una locura. 12-9… Y habiendo perdido una forzada suya también, eh. Nosotros metimos una, ¿verdad? Oye, cuidado, que este tío lo va a intentar, ¿no? Me imagino. Sí, sí, lo tiene que intentar. Sí, porque tiene compra para la siguiente, pero no tiene que ir. Tiene que ir muy rápido y en cuanto… Vale, el ninja de Fuse no puede. Nosotros tenemos pasta para la siguiente, ¿no? Ya no. Ya no puede. A lo mejor, farmear dinero también es un arma que trae siempre. Pues a Yast se lo come, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. A ver, ¿qué está pasando? Dudo que se lo espere, Yast. No, pues lo hemos visto. Creo que lo hemos visto. Cuidado, estamos reventados. ¡Ay, madre, Yast! Está muerto, Yast. Muerto, muerto, muerto. Y David. Bueno, ¿tenemos pasta? Sí, sí. Igualmente tenemos compra para todo el partido. Vale, vale. Y no se ha llevado 600 dólares el rival y no ha guardado el escudo tampoco. O sea, le hemos obligado a gastar mucho más dinero. Esta es ronda muy importante porque… Time out. Mira, por eso me parece perfecto. Buesta pausa. Si ganamos esta ronda, en la siguiente tienen que forzar. O sea, van a forzar porque es la última, pero irían muy mal desde Economía. Uf. Pues otra vez, Tesenium, ¿eh? Otra vez, macho, la remontada. No sé si ganaremos, pero otra vez, del 5-10 al 11-11, tú. Es una locura. 1-5-5-10 hemos ido, ¿eh? 1-5-5-10, tú. Madre mía, tío. ¿Cómo luchas? Me dijeron a los chavares ayer cuando dijeron que lo del 3-0 que no, ¿eh? Que el 3-0 no se repetía y tanto. No. Recordemos que es un mejor de tres. Este mapa es elección de los polacos de X-Thunder Flash. El que gane se clasifica a Rumanía, al evento previo, al Major, donde ya evidentemente estarán muchos de los que hoy están aquí. Más G2, más Virtus Pro, más… Bueno, en fin, todos los que se clasifiquen de aquí, que entiendo que estará también Astralis, entiendo que estará Fanatic, etc. Astralis va 2-1. Sí, Astralis está igual que nosotros ahora mismo. Astralis va a estar… Y Fanatic también va a 2-1, creo. Pero van a estar, Astralis van a estar. Va, eh. Vamos, eh. Por Dios, eh. Vamos, eh, por Dios, eh. Vamos para la rampa, eh. Vamos, eh, por Dios, eh. Vamos a ir a algunas rondas que otros días se nos escapaban, eh. A ver, Mopoz. Mopoz sigue haciendo cine, eh. Astralis la pela. Mira, 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 mira. Se ha colado. Menos mal. Es una… Es una… Es Luigi. Como le gusta, eh. Es un colibrí, eh. Es un colibrí. ¡Vamos! ¡Qué bueno, eh! ¡Es el puto Luigi! Hay que matar a ese cabrón, eh. ¡Es el puto Luigi, tío! Es la puta cabrón. ¡No, no, esperamos! ¡Ay, Toao! ¡Qué sinvergüenza! Pues Toao es un sinvergüenza de los grandes. Nos acaba de ganar la ronda y se lo ha pelao. El jugador al que ha matado… Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Mopoz ha pensado que el jugador que mataba era la rotación de rampa y que en rampa no había nadie. Tenía un doble posicionamiento, los sinvergüenzas estos. ¡Ay, Mopoz! Nada. No hay que esperar. Pues esta se nos fue. Pues… Esta se nos fue. Pues dos de once. A ver… Bueno… ¡Qué lástima, tíos! ¡Qué lástima! Ha sido porque no teníamos la info, ¿verdad? ¡Ooooh! Mopoz ha matado al jugador que asomaba en B, que venía de rampa, y entiendes que solo hay uno en rampa, como mucho hay uno en apoyo, en CT. Pero estaban jugando con dos en rampa. Y el posicionamiento de todo es que ni hemos chequeado. Hemos salido con la utilidad en la mano y ha tenido una doble kill prácticamente regalada. Sí, sí, la ha tenido regalada. Tenemos pasta, ¿no? Por lo menos. Vamos, algo. Sí. Buf. Pues… Ha sido por eso, eh, Black. Yo creo que si no… Es muy jugable, eh. Cinco pa' cuatro a favor, eh. El análisis de Xenion ha sido perfecto, tío. Porque el Toao está en una posición privilegiada. Eh… Nos esperábamos a uno con el AVP. Un ummito a lo mejor hubiera estado muy bien antes de piquear, pero… Qué sé yo. O sea, que estamos luchando por el mapa cuando íbamos 1-5 y estábamos, eh… Con todo… Si no se ha fastidado la economía, eh, que David va con Tec9, eh. Lo ha hecho también para tener utilidad, eh. Podría haber pillado una Manten, una Galil o algo así… Y aparte, en este mapa, puede rushear bastante mejor que en otros. Pues es verdad, tenemos una Tec9, tío. Me cago la puta. A ver si aquí vamos todos con… Bueno, pero cuatro AK, sí. Sí, 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 sí. Es que utilidad es importantísimo en este mapa. Como mínimo los humos de fuera para poder ejecutar un… Prefieres igual más utilidad y una AK menos que… Sí, sí. Pensaba que íbamos a tirar otra rápida, eh. Vamos muy locos, pero no. Calma, calma, calma. Bueno, a ver. A ver, Adams, aquí qué hace. A ver, simplemente… En rampa… En rampa solo hay uno. ¡Ooooh! El que baitea. He visto el pincho… Mamma mía, qué locura. Bien, David. Bueno, venga. Cuatro… Tres para cuatro. Tres para cuatro, va. ¡Qué bien, Adam! ¡Tres para tres, va! Uf, y le están buscando. Cuidado, Adam, eh. Cuidado, Adam… Sí. Bueno, vamos a la ayuda. Está bien, porque a lo mejor no se espera que esté la vuelta de rampa. Ahí existe, que está muy cegado con Adam. ¡Vamos! Tres para dos. Estaba súper cegado con Adam, tío. Solo pensaba en Adam. ¡Viene tau, viene tau, viene tau! No se puede perder esto, por favor, chicos, va. Cuidado con el tau. Qué bien lo está haciendo Adams, tío. Hostia, los tíos… Pero, Adam, qué ronda, por favor. ¡Vamos, Adam, por favor! O sea, o sea… Y me levanto, eh. Y me levanto. Joder, Adam… Adams es Dios, tío. Y me levanto. Adam, si es demasiado bueno, tío. Te he dicho que compensaba, eh. Cómo me conozco los putos shooters de mierda, eh. Pero compensación máxima, tío. Por favor, cuidado, eh. Cuidado que esté bien a la épica, eh. Hombre, tiene que hacerlo. Es última ronda, no… Sí, sí, no, no, obviamente. Tiene humo… Tiene humo, eh. Tiene humo, eh. Lo sabemos, tenemos info… Y no le hemos dado una bala, tío. Cuidado, por favor, por favor. Tenemos el crossfire. En cuanto lo detecta Adam, sale el otro. Ahí lo tenemos. Muy bien jugado, tío. Muy bien jugado en equipo. ¡Me cago en la puta! Overtime, me cago en la puta. Todos en el partido, tío. Pues siete rondas de terra viendo palma de pipas, tú. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Hay que meter una hora. Vaya pedazo de ronda que acaba de hacer Adam, tío. Se nos da mejor atacar que defender en este mapa, tío. Pero que es aconjonante, tío. Durante todo 2023 fue brutal. No defendíamos un pimiento. Madre de Dios, tío. Madre mía, tío. Pero seguimos sufriendo. Yo ahora lo achaco a CS2. El año pasado fue caraja, monumental y ya está. Que no sabíamos defender. Caraja, monumental. Me gusta esa palabra. Adam se ha ido, creo que al cambio de bando, 4-11. Sí, pero ya no son las kills y los números. Lo que genera, ya. Claro, tío. Es que… Y los huevos que le ha echado. Que se ha pasado la cortina de humo de fuera. Que el pavo se estaba suicidando, literalmente, tío. Que es que se estaba tirando de cabeza contra los rivales. Y se ha pelado. Pero es que analicemos la última ronda. Adam mata al de main. Baitea para que los de rampa maten al otro que le quería hacer el rekill. Y luego encima va y mata al de fuera. Es que básicamente han sido tres kills. Mala último. Xist va a tener pesadillas con Adams, eh. Bueno, y que nosotros somos como perros, tío. Este equipo es duro, eh. O sea, parecía que este mapa era de 5-13. Xander, flash, mapa perfecto, controlado, nuke. Que no, que no. Que te vas al barro. Que no, que no, que no, que no, que no. Que te vas al over time. Que hay que pelearlo todo, tío. Que nuke… Y en vez de carpas, parecemos Bull Terrier. Que nuke se te da bien. Si nosotros también jugamos aquí, no te preocupes. Si nos hemos dado de hostias con todos. Vamos, eh. Por cierto, Spirit le ha metido un 13-2 a Maus en el primer mapa. Donk está furioso. Spirit, los que les ganamos, le han metido un 13-2 a Maus, eh. Por poner contexto de Spirit. Mejor equipo del mundo. Por poner contexto de Spirit, tú. Ayer Donk hizo ratings de dos en los palcos. Sí, lo vi, lo vi. En estos one-segue. Creo que le hemos enfadao, eh. Esto es como cuando ganas al Madrid, tú. Sí, sí, pero es que lleva enfadao un año, Ibai. Ganas al Madrid y tienes que ir al Bernabéu, eh. Ejecute nada, eh. ¿Adams? No, no. No, esto lo pierde, ¿no? ¡Ay, Dios santo! Mierda. Yo pensaba que lo he ganao, eh. Yo pensaba que lo he ganao, fíjate. Pero Byme está jugando también a un nivel espectacular, eh. Están tocados los de Xander Flash. El mejor de los polacos, sin duda, tío. 24 Pepos, ya. Sí, y ha ganado rondas él, eh. O sea, la de Pipas, por ejemplo, la ganó él. Ha habido dos o tres rondas que las ha ganado él, eh. Doble tempo A. Lo tiene en Molli para parar. Está colado, eh. Me cago en Dios. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, cuidado, friend. Y le ha dado la pierna, tú. ¿Qué es eso? ¿Cómo la ha matado, tú? La ha tocado. La ha tocado ya. Sí. Estaba como a 70 o... Bueno, hay que meter aquí una rondita, Eva. Bueno, ayer contra Heroic las dos primeras las palmamos y metimos la tercera. Fue 12-14, 13-14, 16-13 fue. Efectivamente. Efectivamente. A ver si por lo menos como ayer sacamos una de Terro. Sí, hombre, de Terro deberíamos sacar. De hecho, sí, sí, claro. Aunque para nosotros puede ser poco, pero bueno, ayer hicimos luego un CT perfecto contra Heroic. Oh. En la prórroga. A ver, a ver. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Vale, son tres ataques, ¿verdad? Que tenemos seguidos. Sí. Dos, dos, dos. O sea, el uno ya lo hemos hecho, quedan dos, sí. ¿Sí? ¿Son dos? Claro, son tres en total, pero ya hemos hecho uno, acabamos de perder uno, quedan dos. Vale. Vale, hay que meter uno, sí. De esos dos hay que meter uno como mínimo. Sí, hay que meter uno. Y por cómo ha ido el partido, deciría que los dos, pero tampoco creo que lo veamos arriba. CT es counter-terrorist, gente. Es los que defienden, básicamente. Atacar y defender del Valorant. Atacantes y ataque y defensa. Entonces, este mapa supuestamente es mejor un poquito para la defensa, pero para nosotros parece que no. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos, porque ayer metimos tres seguidas en defensa para ganar a la prórroga. En la prórroga, además. O sea, que bueno, es verdad que atacar en la prórroga parece que cuesta un poquito más. No hemos hecho muchas interranas por fuera, en el terreno hemos atacado bastante... Y ayer atacamos mucho por fuera, sí, sí. Claro, hoy sí que hemos intentado colar de vez en cuando a Adam o a Mopoz, pero no hemos ido nunca juntos a secreto, por ejemplo. Pues la acaban de matar allá. Hemos incidido mucho en rampa y tampoco es que nos haya ido especialmente bien. Pero bueno, a ver, hemos ganado siete terreno al final, pero la sensación que tengo es que ha habido muchas rondas en rampa que se han perdido. Y ahora pues otro cuatro para cinco. Tenemos una ventaja numérica desde el año pasado. Bien, Mopoz. A matar a los W. El terreno de Mopoz en nuke es para poner su point of view, es para poner su cámara y gozarlo, eh. Cuidado. De hecho va a empezar a subir videos a YouTube. Pues... Es verdad, es verdad. Y eso nos va a venir de puta madre para aprender. Los va a editar creo que Black, que es el que edita también los de Martínez. ¡Let's go! Pero va a subir esos Pops. A ver. Gracias. ¡Ada me ha hecho esta jugada tres veces y le sigue saliendo! ¡Qué timing, tío! Cuidado, Exit. Exit, no lo sabemos. ¿No? Adam, mirad un poquito la espalda. Adam, por favor. No lo va a mirar. Está en Fiflaren, no puede salir. Estamos bien, en principio. No, no, no. Bueno, de aquí no nos movemos, ¿no? Estamos detrás del side. De aquí no nos movemos, ¿no? No, no. Hay dos en main, eh. ¡Adam, sí, sí, sí! ¡Timing, timing, timing! ¡Eres muy bueno, chaval! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Venga, afuera! ¡Venga, afuera! ¡Madre mía! ¡Vamooos! Chicos, 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 que nos van a quitar el partido luego. Es que esto es baneo. O sea, Adam va cargado. Joder, chaval. ¿Pero qué estás haciendo tú? ¿Has visto que Sparkles ha subido un vídeo sobre los chetos que hay en el Major? ¡Qué puñetera barbaridad, tú! Eh... Pero que Adam no ve paredes, Black. Nada, madre. Que lo comparta, ¿no? A ver si subo de rango. Además, esta ha sido la gran sorpresa de Movistar, Koi. O sea, la performance de este, tío, es de jodida, pero de jodida estrella. Qué locura, eh. Vaya remontada, pegones. Bueno, ya hemos conseguido la que queríamos. 13-13. Hostia, irse con ventaja a la defensa, tú. ¡Buah! Y que ataquen ellos en el overtime. Después de dos horas de mapa. Venga, campeón. Ataca tú. ¡Uf! Vamos, eh. 13-13, va. Luego, Vértigo, que es nuestro pick. Y a ver, a ver. Vamos, eh. Ellos obviamente dinero tienen. Vamos, incluso para 5-7. Estoy viendo ahí a frente. La estándar, ¿no? Un par de jugadores controlando patio. Un par de jugadores controlando lobby. Vamos, estamos jugando casi siempre rondas así. En plan, los 40-50 primeros segundos nos limitamos a ver un poquito qué hacen ellos y luego empezamos. Bueno, aquí han sido 30. Cortina, debemos volver a testar dos para colarnos ahora sí a secreto. O por lo menos para simular que vamos a hacerlo. Porque muchas veces no solo el hecho de colarse, sino el de generar al rival la psicosis de que pueda haber un jugador ahí, ¿no? De hecho, ya está todo disparando, ¿no? Son dos en rampa ya, eh. Y creo que van a pusear dos rampa. Ojo a Toao, eh. Ojo a Toao. Vale, vale. Ojo a Toao. Lo están mirando Mopoz, hay humo… Se ha colado a Adams, pero lo sabe, ¿no? Sí, sí. O sea, no tienen la certeza de… Se lo intuye, porque están hasta los cojones de Adams, básicamente. Sí. Pero bueno, hay dos tíos abajo y me están metiendo presión, eh. Cuidado, que puede ser buena. Ojo a Toao. Pero este tío está con la rampa de nuevo, tío. Sí. Eso es lo único que no me está gustando. Ese disparo nos lo ha liado. Este disparo nos lo ha liado. Ya sabe. ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos disparado entre nosotros o que me he perdido? Sí, nos hemos puesto nerviosos y encima le hemos dado info de dónde estamos. Sí, ese disparo ha sido una putada. Pues ¿qué hacemos? A cabezazos, ¿no? No, no, aquí sí. No, aquí hay que entrar. ¡Ahí va! ¡A lo loco! Hay otro en main. Lo sabemos. No. A ver, Adam. ¡A ver, Adam! ¡A ver, Adam! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¿Pero qué es esto? ¡Vamos! ¿Pero qué es esto, cabezazos españoles? Hay que plantar, hay que plantar. Vale, bien. Lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Por favor, salidle, salidle, salidle. ¿Qué? Ataquen, lo atraquen, lo que se va volando. ¿Pero qué acaba de pasar? No sé. Vale, vale, vale. Sabemos dónde está. Va con WP. A la desesperada. Eso es que le está a todo, ¿no? ¿Le ha visto el rayón? ¡No, me joder! ¡Está a todo! ¡No, no! ¡Vale! ¡Bien! ¡Me cago en vuestra puta madre, coño! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Dios santo, tío! Buena, buena, buena. Va, 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 va. Atención al dato, que te voy a dar black. Por primera vez en el partido por delante. 14-13. Ahí la llevas. Por primera vez ahora. Estoy ilusionado, Ibai. Dos más, dos más. Después de perder el puto autobús, necesitaba esto. Joder, les hemos metido, contando el over time, nueve de terro, tío. Nueve, tío. Es una salvajada. Nueve sin pipas. ¡Me cago en la puta! O sea, es un parcial abrumador, eh. Contra un equipo que es especialista en el mapa, eh. Nueve a tres de parcial, tío, eh. Nueve a tres. Cinco a diez íbamos. Importante… Vamos, tíos, por favor, eh. A ver cómo atacan los polacos con la presión, eh. Me imagino que se la pelará, pero bueno. Van 14-13. Este equipo nos ganó 13-0. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Buen Moli, buen Moli. ¿Mopoz? ¡Mopoz! ¡Mopoz! Vale. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Bueno, David, están muy tocados. Dos pa dos. Joder, está a 11 de vida. No, no, a 11 de vida y a 40. Una bala a los dos, tíos. Aún suspiro. ¡Una bala a los dos, tío! Frena dos, frena dos. Pero claro, con el AWP eso no le importa mucho. Estén tocados, también te digo, eh. Joder, ¿nos puede pillar un AK del suelo? Puede, pero no sé si tienen la info de que están tan tocados. Claro. Lo de Frenk quizá sí, lo de Byme no lo sé. Joder, tío. Es que es una bala a los dos, entiendo, ¿no? En el pecho a cada uno. Yo creo que están muertos. Sí, dos en el pecho. A ver, Adán, por favor. Y se va. Y se va. Y se va, tío. Y ahí te queda. Qué bien jugado, qué bien jugado, loco. ¡Háblale a esta dodo! ¿Se ha ido Renato? ¿Por qué? Porque se ha ido Renato González. Hijo de Bernardo Silva. Madre, madre, madre. ¡No, no, 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 no! ¡Dos de vida! ¡Dos de vida! ¡Dos de vida, tíos! Pero va a pistola, ya. Tiene la info esta dodo de que está low, eh. Después de dos kills de Frenk, entiendo que sí, sabemos que está tocado… Bueno, pues se la pelas. Pues no, se la pelas. Tiene el pep. Estados de vida, tío. No me toques los cojones, tío. Alguien le puede gritar. ¿Alguien le puede gritar? ¿Alguien le puede gritar? Le va a jugar esta dodo en un sitio en el que pueda llegar a un bomba rápido. Donde escuche el plant… Allá se tira de cabeza, supongo. ¿Le da tiempo? Sí, sí, sí. Ahí va. ¡Ay, Dios! Le pide plantando… ¡Ay, mamamá, mamamá, mamamá! ¡Renato González, forzacalalo! ¡Vamos! ¡Me cago en su puta madre! ¡Se ha cambiado de arma! ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Vamos! Bueno, dos puntos de partido. Dos puntos de partido. ¡Vamos! ¡Qué innecesario esto, tío! Se queda con el AK, para dropearla y a WP. Que todo sea haber ganado una ronda sufriendo para el 15-13, tú. Desde luego, desde luego. Que todo sea eso. Esto ya es en post del espectáculo, Ibai. Estos son los gladiadores. Es el puto pick de X-Thunder Flash, eh. Es su puto mapa, eh. El que gane se va a Rumanía, eh, chavales. El que gane se va a la previa del Major, eh. No me lo puedo creer tú. Vamos, va, eh. El que gane lo tres, cuidado. Roo. Pues a ver cómo atacan. Es que el parcial para ellos es muy duro, tío. Es que es un parcial de 10-3, eh. Y es que date cuenta que el terror nos han hecho mucho daño al principio, pero luego les hemos remontado. Hombre, yo creo que anímicamente ahora mismo estamos mucho mejor que ellos. Sí. Somos de late. Las pipas no vamos a ganar. Hay que ganar las rondas igualmente. Si la gente se queda a dos de vida, pues claro. Se han salido mucho a dos de vida. ¿Cómo juega, tío? Otra vez el Fren a ocho. Otra vez a ocho. Tío, ¿les pasa mucho esto? ¿Qué está pasando, tío? Tiene ventaja todo, aunque no está mirando a Adam, pero cuando se deshipe el humo, cuidado. No me jodas. ¡Me cago en tu puta madre, Adams! ¡Aaaaaaah! ¡Qué cojones! Oye, ¿cómo va? ¡Es un enfermo! ¡Es un enfermo! ¡Cómo va! ¡Les ha dicho para Polonia por allí! ¡Pero qué cojones! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Chill, chill! ¡Chill, chill, chill, chill! Está un ocho de vida, chill. Chill. Tienen que entrar, eh. 40, va poco a poco. Va. A ver qué hacen. Tienen un pick de esta Dodo igual, eh. Bien, bien. Dos, dos y uno un soplido. ¡Sigue, Adam, sigue! ¡Sigue, Adam, sigue! ¡Mama mía! ¿David? David lo sabe. Está en los ángeles. La posis buena, pero el timing… ¡Tome jodas! El timing es horrible. ¡La ha oído, la ha oído, la ha oído! ¡Gualde, igual que no muera! ¡Venga, David! Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Tenemos info. Qué bien, qué bien. No, cuidado, cuidado. Vale, vale. ¡Bien, vuestro kill! ¡Uno de vida, uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Que no plante, que no plante! ¡Salidle todos, como locos! ¡Vamooos! 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 ¡Qué cojones! ¡Vamooos! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Uno más! ¡5-10, tío! ¡Uno! ¡Uno y estamos en el puto RBR, loco! ¡Un mapa más! ¡Me cago en la puta que me parió! ¡Qué barbaridad! ¡Joder, tío! ¡Aplausos a los huevos, los chavales! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Va! No tengo que decir nada. ¡Mientras Vitality sí! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Joder, tío! Tío, de verdad, están pasando cosas surrealistas. Os lo digo en serio. Totalmente, eso ya va a ser una... En Rumanía, de 32 equipos, pasan 15. Sí. Bueno, ahora mismo por seeding estaríamos por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo que quién? Sí, sí. Creo que 15. Creo que son 8 del RMRA y 7 del B o algo así creo que es, ¿no? ¿Sí? Ah, vale, o qué. No sé, me parece que... Empezamos, va. Me parece que he entendido que son 15 de Europa, 7 de América y 2 de Asia, pero no me haga mucho caso. Bueno, vamos a clasificarnos primero. Diría sentido. Vamos a clasificarnos. ¿En Asia, Juan Alcounter, son buenos también o...? Están mejorando. Como este año y medio en China, le están pegando ahí un pequeño... En Ballon & son mejores, yo creo. Bastante mejores. Sí, bastante mejores. En Ballon & tienen bastantes cositas. En el LoL ya ni te cuento. En el LoL ya eso es otro daño. En el LoL son supremacía absoluta. Ahí ya no... Las pegatinas son las pegatinas del Counter, chavales. Las de que si vas al Mejors te lo puedes poner y obviamente al equipo, lo decía Black, le repercute en 2 millones y medio de dólares para el club, generalmente de media, 2 millones y a los jugadores también en muchísimo dinero y que es un recurso para toda la vida. Adams, que ha matado a dos, por favor, coin pipas. Nada, Mopo no le sale nada. Nada, las pipas es imposible. ¿Es imposible ganar una ronda de pistolas? No creo, ¿no? Nada, nada, es acojonante. Se ha hecho el ace frame, tío. Se ha hecho el ace frame. De verdad. Pues nada. Las pipas es algo de verdad que es… Mira, habíamos empezado bien con la W.A., pero no hay manera, ¿eh? Sí, sí. Ha perdido Mopozo el duelo y luego no se ha vuelto a ganar el duelo. Bueno, pues… Lo del dinero y las pegatinas que decís también va a depender mucho de si son las pegatinas bonitas o feas, ¿eh? Porque ha habido algún millón… De si son las… Sí, eso es verdad. Pero es el primero de Counter 2. Ha hecho una mierda de diseño de pegatinas. Ya, bueno, me imagino que… O sea, ¿te acuerdas la de Starladers de Berlín? ¿Qué feas eran? Es que esas pegatinas valen céntimos a día de hoy después de cinco años porque son una basura. Las de oro fueron una vergüenza. Bueno, Koi tenemos buen logo, tío. No voy a estar Koi. Sí, sí, pero que ya te digo que va a depender mucho del diseño de la propia pegatina. Más que del logo de… Este año, Ibai, entre el pack de Valoran más pegatinas de Counter… ¡Pua! ¿Tenemos pack de Valoran? Hombre, todos los equipos. Ah, bueno, pensaba que era un secreto. Estaba haciendo el gilipollas. No, pero eso… Sí, eso está dicho por todos lados. Ah, vale, vale. No te preocupes, no es… ¿Te imaginas la liqueada? No, no. Bueno, a ver, saldrá dentro de poco, me imagino, ¿no? O sea… Eh… Ya queda nada, claro, para el kickoff. Adam está completamente desatado, eh. Joder… Empezó el nuque con un pequeño letargo… Pero ahora mismo está… Pero vamos, levitando, eh. Por cierto, no hemos forzado, ¿verdad? No. Cosa que agradezco. Sí, sí. Sí, pero en vértigo yo creo que es un mapa en la que no está mal la forzada tampoco. No, no, pues no hemos querido forzar. Bueno, 0-2 y a jugar. Lo que tienen las pipas, chicos. Una vez más las pipas para variar. ¿Estamos en el bando bueno o en el malo? O 50-50. Yo diría que en el bueno, pero sin volverse locos, eh. Sí, es bastante 50-50, Ibai. Y tratándose de FS2 y de Movistar, Koi, casi hasta te diría que en el malo, la verdad. Sí. Aparte que las estadísticas es como el valor, ¿no? O sea, la lógica te dice un 60-40, pero claro, o sea, no tiene por qué darse. O sea, es que al final… Exacto. Siempre va a depender de las pistolas, por supuesto, del equipo que ataque, del equipo que defienda, porque hay equipos que se les da mejor, se les da peor. Pero sí, estadísticamente, yo creo que es un mapa de 55 para el CT o algo así. No sé, una cosa ínfima. Yo creo que es bastante equilibrado. Adams ha perdido las dos rondas, como decía Xenny, y me ha matado a tres, por si acaso. Ha dicho en las pipas, me ha matado dos y en la ronda Echo, otro, por si acaso. Y cómo viene del nuke el bicho, ¿eh? Porque, mamma mía, ufff… Bueno, va. Ahora tenemos pasta. Sí, esta sí que es importante, esta ronda, ¿eh? Vamos, por Dios. Vamos, por Dios. Aquí en vértigo. Mapa que también ha habido momentos épicos en vértigo. Joder. Y por cierto, para todo el mundo que siempre se pregunte cuántos mapas llevamos ganados o cuántos mapas han jugado, los cuadros de arriba, si están coloreados, significa que han ganado un mapa. Koi tiene uno, por lo tanto, hemos ganado primero. Siempre fijaros en eso. Pero los cuadraditos ahí al lado del map dos of tres. Eso es, esa muesca. Ese cuadradito azul. Que nos da un poquito de tranquilidad, también hay que decirlo, ¿eh, chicos? Sí. No toda la del mundo, porque obviamente hay que ganar un segundo mapa, ya sea este o el Ancien, pero… Pero bueno, algo de colchón tenemos. Pero con Nine empezamos por el primer y vamos cagados por la vida. Hmm. Sí, por lo que pasa es que luego Estados hizo un nuke que… Joder. Vienen, ¿eh? Vienen los de Extender Flash. Chequean las arenas. Los sacos. Adam es colado. Bueno, colado. Se quería meter en el humo. Adam está jugando todas las rondas al límite… De BG también, con la película montada de BG. Cuidado con Demo, eh. Mírale, se está colando. Sí, se ha colado. Está pelando. Ya, pero por tiempo no debería llegar el de la bomba, eh. O sea, tienen que ir a por huevos. No, pero la posible puñalada que dé él… Si Mopud rota sin darse cuenta… Adams no va a matar a nadie. Ahora sí, lo ha pillado a Adams. Ahora sí lo ha pillado a Adams. Ojo a Adams, que se mueve muy rico. Ay, no hay refrag. Qué lástima. ¿Cómo están matando? Sí, 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 ya hemos ganao, ya hemos ganao, ya hemos ganao. Jijis, 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 Jijis. Jijis, espérate. ¿Cómo está jugando a Adams, tío? Jijis. Y este tío se queda con Mac. Ese es buenísimo, eh. Ese es buenísimo. No tiene rifle este tío ahora. Vamos, sí, señor. Va. Qué barbaridad, Adam, tío. Cómo se ha movido Adam en la caja, tú. Parecía que estaba bailando, tú. Madre mía, la caja… Y luego el timing de Mopud, eh. Sí, sí. Mopud ve un humo donde un humano ve un humo. Mopud ve una oportunidad, tío. Le encanta el humo, eh. Es increíble, tío. A Mopud, eh. Le encantaba el fumeteo. Joder. Uno, dos… Tienen Kireko, ¿no? Tienen una MP9, ¿no? Bueno, una MP9… No, 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 han forzao, han forzao. O sea, tienen tres sacas, pero una Tech9ne y una Mac, eh. Sí, la Mac con la que se quedó Demo, que no… Vamos, no sé muy bien… A ver, estaba lurkeando, quería pillar la rotación, pero Mopud se debió ir en silencio, porque si no, no entiendo nada. Sí, sí, pero tiene tres sacas. Esto es perfectamente ganado. Hombre, hombre. No me había dado cuenta. Y bastante utilidad, además, también. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Aquí no ve nada, ¿no? No, ¿no? No. No. Ay, madre, qué timing, David. Pues ahora sí. Bueno, bueno… Bien. ¡Gracias, David! ¡Ay, lo va a dejar tocadísimo! Qué lástima. Qué lástima. Y han entrado. Y han entrado… No tenemos utilidad, así que yo creo que esta ronda la vamos a ceder, ¿eh? ¿Seguro? Quiero decir que matemos a alguien. O sacamos que ir a través del uno… ¡Estamos tocando, estamos tocando! ¡Tuuu! No. Está todo tocado, pero es de antes, creo. Bueno, va a depender de ellas. No, yo creo que… Nada. Madre, madre. El mapa ese tiene que ir a guardar por WoW. No me quiero poner hater, pero es que… Es que Vértigo es un muy mal mapa, ¿eh? Uf. Sí. Es que todo el rato son las ronditas estas de… En A, utilidad y a disparar a través de los humors, de las paredes… Sí, tío. Todo el rato lo mismo, macho. Solo se juegan una bomba encima, tío. El otro día Amcal nos gana el Vértigo jugando heavy B, que es muy, muy raro. Sí. Me sacaron B constantemente, pero… Es un mapa bastante unidimensional en ese sentido. Las rotaciones se escuchan mucho. No puedes hacer muchos fakes, porque si vas corriendo por el piso abajo, el CT te está escuchando en todo momento. Al final es un mapa muy planito en ese sentido. Bueno, pues seguimos. Tenium, agrupamos firmas para que manden a tomar por culo vértigo y vuelva Train. Con sangre te lo firmo. Que vuelva Train. Con sangre, tío. Tactical timeout. Tactical timeout. Además, Train se le daba bien al antiguo rey. Hace siglos ya esto, pero joder… Tenemos además a Ned, que sí va a Pajaritos, a Ivy en la VP. Cositas, cositas. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Y por cierto, he dicho Train y no he dicho Dastos o otro mapa, porque Train se sabe que está en la base de datos y que están preparando algo. ¿Cómo? Que puede volver el mapa, básicamente. Lo de Black soltando una exclusiva cada segundo es increíble. Let's go. Let's go. Bueno, timeout. No han matado todavía ni esta Dodo ni Yast, así que viene compensación. Solo veamos cuánto ronda. Se viene compensación. Va. No tenemos pasta, ¿no? Eh… no. O sea, esto es un equilibrio 2K. Tenemos un M4, tenemos una de P9… Lo hemos guardado de la roda anterior, básicamente. Mopoz y ya se guardaron, ¿no? El triple BOO. ¡Ay, madre, qué tarde llegamos a esto! Bájalo, 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 bájalo. Era un mal. Buah. La idea era buena porque al tener dos armas hay que proponer algo, pero hemos llegado súper tarde. No se oye muy rápido. ¡Ay, Mopoz! ¡Ay, Mopoz! ¡Ay, Mopoz, si haces ese, hijo mío! Oh… También te digo una cosa. Ese BOO lo intentamos contra Ankal 40 veces y no nos salió ni una. Es que el resto no tiene armas. Es que el resto va dando. ¡Toma! Bueno, va a matar, madre. No perdonan una, eh. Hemos quitado dos armas, está guay. A ver si ya puede matar a alguien. La tiene que jugar porque… A ver, hombre, guardas quebrar casco humo. Bueno, es que la MP9… Bueno, ahora ya se guardaría con la M4. Y los que os preguntáis… Jazz, cero kill y tal, es el ancla, chicos. El Strongholder es un rol muy sacrificado. Él no se va nunca de su bomba hasta que no han plantado en la contraria y no está teniendo acción. A B no está yendo X-Underflash. Jazz no está yendo rivales, no puede matar. Aparte que en el counter y Valorant, matar o no matar depende de muchos timings y mucho contexto y todo. Pero es que en el caso de Jazz, directamente Ibai, es que no está viendo enemigos. Es que de las cinco rondas, ni dos, cinco veces. Sí, sí. Yo, vamos, en Valorant hemos llegado a ver… No sé, gente que no ha matado en diez rondas, a lo mejor. He llegado a ver en doce rondas. Sí, en doce rondas… Puede pasar. Puede ocurrir. Y luego, siguiente mapa, veinticuatro pepos. La típica. A mí me pasa todos los días. Sí, sí. Puede pasar. Pero bueno, sí que es verdad que, de momento, es mal inicio. Las cosas como son. Uno, cuatro. Igual que antes. Entramos fríos a los partidos. Más que entrar fríos, es que es el hándicap de perder pipas. Si tienes pipas y haces eco, es un 0-2 de Manuel. Es un 0-2 de Manuel. Y el 0-2… Y lo que te comentaba ayer, cuando me decías… Porque hemos forzado, me decías en Nuke, contra el que te decía. Es que, si no fuerzas, pierdes la primera compra y es un 0-4, ¿sabes? Entonces… Fuerzas y, bueno, dices, a ver si peleando aquí o allá… Y claro, nosotros, evidentemente… Con las hándicas de las pipas y habiendo perdido una compra, ya estás. No en el 0-4, porque hemos rascado esa rondita. Porque se vistieron de dioses, pero… Es un defecto a mejorar que no es poca cosa, ¿eh? Porque las pipas es verdad que el porcentaje de Windrade… Creo que es de efecto nuestro, que sí, y del juego también, ¿eh? A través del humo, qué cojones. Sí, a través del humo. Pues nada. La Rambrita. Bienvenidos a Vértigo. Sí, claro. Bueno. A ver, Jazz. Se lo comen. Buen trade. Buen trade, Mopoz. La flash de Baimi ha sido muy buena, ¿eh? Jazz no veía nada, tío. ¿Mopoz, te lo comes? Está loco, está loco. Está loco. Se salta. Gracias, Mopoz. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tenía todo de lado, tío. ¡Ay, qué putada! Aún así, el daño que está haciendo Mopoz es tremendo. Prepara tres, ¿eh? Y están tocados, ¿eh? Y están tocados, ¿eh? ¿A dónde va, Mopoz? ¡Pues quería jugar agresivo otra vez! Te han hecho un fake. Sí. La bala que ha pegado todo en el humo… Estaba escuchando a Mopoz correr, obviamente, pero… A ver qué hace en esta Dodo y Adams. Está difícil esto. Uff, está muy complicado. Está muy complicado. Aquí el amigo Fred, que este también mata como su puta madre. A ver, ¿está Dodo? No, esto no es fake, está Dodo. ¡Ay, qué lástima! Buena. Oh… ¡Ay, qué lástima, NT! ¡Aaaaaaah! Yo creo que me tenía pausita, ¿eh? ¡Aaaaaaah! ¡Su puta madre! Ay, ay, ay… Bueno, a ver si hemos empezado el nuke. Va, seguimos, va. No tenemos pasta, ¿no? Pobre, ya está estado sin ver un enemigo cinco rondas y cuando le van, le clavaron una flash en la cara y no puede hacer absolutamente nada. La maldición del 1-5. Sí. Bueno, a ver, el… Esto es 1-6. Sí, el Mopo lo ha hecho bien, lo que pasa es que luego, pues eso… Eh… Se ha comido también la flash. Ha jugado con mucha paciencia. Saca lo de la flash y el baiteo de la bomba, ¿no? Sí, pero es que en Mopo se pensaba que le habían pusiado también uno en el humo. Por eso lo ha regresado. Pues nada, esto es 1-6. Sí, y además creo que… Bueno, a ver, si Jazz puede guardar la M4, porque él con 1.400… Sí. … mucho dinero no va a tener, ¿eh? Sí, sí. Vaya inicio de los polacos, tú. Ha remontado otra vez. Sí, sí. Este es peor que el del Nuke todavía, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, es peor. Es verdad que no por encima de los bandos, pero la sensación… Y en sensación te diría que es peor, ¿eh? Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, aunque yo ahora mismo y no sé si vosotros estoy un poquito triste, sé que este equipo no baja a los brazos y eso me invita a confiar. Por eso, es que al final tampoco es como, bueno, mapa jodido… Sí, pero vamos a ver qué pasa. O sea, nos ha cerrado tantas veces la boca… El cuadradito azul ese que tenemos arriba nos da un poquito de margen también. Sin duda, sin duda. Para no estar perdonando una, ¿eh? ¡Buf! Pues no hemos guardado la M4. No, yo no he visto a jugar así a Toao en mi vida, pero bueno, está bien. Todo correcto, Toao, amigo. Bueno, es que Toao antes… Lo he hecho muy bien antes también, Toao, hay que decirlo. Sí, pero Toao tiene más años que el Sol, lleva en la escena polaca toda la vida y siempre ha sido, con todos mis respetos, un jugador normalito. Joder, con Toao Amarillo, tú. Aquí está. Ahí llega la pausa. Sí, 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 sí. Importante. La que está liando, Toao Amarillo, tú. Le has sentado bien ceseosa a Toao, tú. Joder. Bueno, pues… Bueno, y mi amigo Fren, que ha empezado con un ace en las pipas. Sí, sí. 13-2, 127 de ADR. Mira que Fren estuvo muy fino en el Nuke. Sí que es verdad que maquilló bastante el lado CT, apareció un par de rondillas en rampa y eso. Pero joder, el vértigo como empezó también el animalisco. Bueno, a ver si es el desatragante un poco, a ver si podemos otra vez volver a generarles esas dudas. Es verdad que este es un inicio mejor incluso que el de Nuke, que ya ha sido no un milagro, porque lo hemos jugado muy bien, pero, coño, remontar un 1-5, un 1-6 a 13 rondas… Y el mando malo, o sea… En Nuke hemos llegado a remontar un… que era un 5-10, ¿no? 5-10, claro. Es que remontar un 5-10 es jodido. Va, venga, va, vamos, va. Va, 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 a ver si nos enganchamos. Tenemos pasta, ¿no? Sí. Tenemos pasta. Va, venga. A ver si ellos también fallan un poco, tío. Toao, por dios, danos un poco de margen, macho. Toao, danos un poquito de margen. Venga, te has comido el monotón. Buena utility. Buena utility. Vamos, va, 46 de vida. Venga, Adams, va. Va, por fin empezamos tú una entry, tú. Y matando a Toao, que tal y como está el colega… Y exit a una vale y media, 40 de vida para exit. Adams también, pero es que Adams ha matado. 5 pa 4… Cuidado que le van a ver, eh. Ahí lo tengo. Bien, Chas. Primera kill del partido para Jazz. Va, venga, va. Vamos, va. Importantísimo. Importante, va, para desbloquear. Que a veces se te atraganta un poquito el mental ahí. Y entrar un poquito en juego, tío. Sí. Porque si no te quedas frío. El problema de ese strongholders también muchas veces… Venga, va. Venga, va, venga, va. Los Tugas también juegan, va. Va, 2-6, va. Venga, va. Que sí, Frenz, que sí, que te montas la peli. Vamos, Frenz, que sí, tío. Tengo que ganar con 4 o 5 supervivientes, eh. Qué pesao, Frenz, tío. Lo va a intentar, macho. Qué pesao eres, tío. Buena, venga. Buena, Adam. Buena entrada, tío. Buena entrada, Adams, va. Bueno, pues se va a quedar solo… Está a los sacos, Adams, ¿no? Que no nos quiten más armas, por favor. Sí. Cuidao con la granada. Os la ha dado. De 16 de vidas. Cuidao con el molo. El molo es bueno. Pues lo va a matar. Está muerto. Sí, sí. Lo va a matar. Me cago en la madre, que me parió, tú. Mopoz aguanta por lo que sea, tío. Bueno, sabemos que está aquí. 20 segundos. Va a entrar en el humo. Gracias, Mopoz. Gracias. Uf, uf. Tenemos al VP. Gracias, Mopoz. Gracias, va. Va, va. Venga, va. 2-6, tenemos compra. La economía obviamente no va a progresar mucho, pero bueno, hay que sumar. Oye, este mapa es de… Pillar sensaciones y luego meter el mordisco. La típica. Pico y pala. Pico y pala. Voy pico y pala. Movistarco, Ibai. Es de coger ahí la rasita y aprovecharla, exprimirla. Vamos, va. Vamos a ver. 2-6. Atacan los polacos. Estamos a un mapa de clasificarnos a la antesala del Major, evento presencial, que se jugará en Rumanía a partir del 14 de febrero en San Valentín. Grupo A y Grupo B. Habrá dos grupos. Y esos son los equipos que pelearán por ir al Major de Copenhague. Ya en una LAN presencial, en un evento que tiene bastante buena pinta. Estaraje 2, Vitality, Virtus Pro, Astralis, Spirit, Heroic… Todo lo gordo. Todos los que hemos jugado contra ellos. Que algunos ya estaban aquí, también te digo. A algunos ya les conocemos. A algunos le ha tocado berrear desde abajo, sí, sí. Pero ahora, claro, en un evento presencial, pues también el tema cambia, ¿no? Para bien o para mal. Vamos, va. Para nosotros, para bien, porque presencialmente somos un equipo… Nosotros suele ser para bien, efectivamente. Pero ahora estamos jugando… Bueno, y cuando vayan las carpas a Rumanía, eso va a ser increíble. Koi rumano, en vez de Koi Sevilla, es Koi Bucarest. Bueno, a ver esta ronda, que es importante. A ver si pillamos esa rachita… Lo tenemos que clasificar primero, claro. Tengo que clasificar primero. Sí, que yo creo que está casi hecho, pero es verdad. Hay que estar. Sí, no, pero hay que estar. A ver si vamos a hacer ahora los parguelas, los sextos de la repesca. Puede pasar. Y más, y a David Gillespiñal mirando abajo. Madre mía, pues Fren te está… Pues nada, Fren, hoy ha decidido convertirse… Cuidado, Mopoz. ¡Ay! Bueno, bueno. ¡Bueno! 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 Dos pa' dos. Bueno, un humo y una flash. Un humo y una flash. Bueno, dentro de la situación ni tan mal, tú. O sea, que ya saben dónde están. Pero el posplan, la UEP… Vive este… A ver, el humo para hacer un ninja nos viene de perlas. Si conseguimos… Pero hay que matar a la K. Claro, claro. Hay que sacar a Fren, que está ahora mismo, pues eso… Face… Face, Messi. Porque a Fren, más que sacarle, a lo mejor, si conseguimos meter el humo encima de la C4, eso la UEP lo neutraliza mucho más que a un rifle. Pero claro, hay que llegar. Bueno, el humo se ha metido, venga. Algo es algo. Ah, pero este tío… En la posi de Zumpayos, tío. Esa cosa. Mamma mía. ¡Uy! A ver, a ver, ninja. ¿Qué? La han matado. Deja de fusar, titán. Deja de fusar, Adam. ¡Vamos! ¡Aaayyyy! Un segundo. Si no se ha matado… Me parece que nos ha matado… Con la última bala. … una puta milésima. Me cae en mi puta madre. Encima a Adam le había dado casco. Se ha quedado siete de vida. Ay, jodeme más. Sí, sí, es que se ha quedado siete de vida. Y no sé si nos ha matado con la última bala de la pistola. Pues si nos ha llegado en la última, nos ha quedado en la penúltima. Me cago en la puta que me pariera un segundo de desactivar. Venga, alegría. Bueno, tío, qué lástima. Bien jugado, tíos. Bien jugado, tíos. ¡Oh! Vamos a ver si forzamos, eh. ¡Oh! ¿Qué mapa está haciendo Adam, eh? ¡Oh! Sí, bueno. ¿Y Frent? ¿Qué me dices de Frent? Ya, bueno. Yo miro lo que está peleando Adam en un 2-7, tío. Lo que tener 114 ADR, ir 9-9 me parece una auténtica salvajada. Y Mopoz también, eh. Y además jugando arriesgadísimo los dos. ¡Uy, Dios mío de mi vida! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Joder! ¡Qué mala suerte! Bueno, qué mala suerte. En verdad, estamos en una situación bastante jodida. No hemos hecho magia. Este mapa creo que es de los que en peor se nos han puesto en todo lo que llevo yendo a Mostarco. Sí, sí. Nunca nos había visto sufrir tantísimo, la verdad. Pero nos queda otro bando. Bueno, otro bando y terminar este. A ver. Sí, y lo que no sé es qué vamos a hacer ahora con la economía. Porque estamos en tierra de nadie, ¿no? Hay que forzar, hay que forzar. No podemos comprar y… Yo creo que es equilibrio, ¿no? Pues forzamos. Va, Dios. Pues forzamos. Se me está parando… Una cosa, yo voy en el 1,44 y yo creo que vosotros vais… No, no, no. 1,39, 38… 38 ha sido Asenium, entonces. Sí, Asenium. ¿Cómo vais? ¿30 y qué? 31. Vale, perfecto, perfecto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, la vista! ¡Melo mal! ¿Por qué no? Claro. Lo que me estoy dando cuenta es que a esta gente medio no le ha tocado nada, ¿eh? Ahora van, pero… Está colado. No, no os perdonan una, tío. No os perdonan una, tío. Y Exis se cuela. Exis… Exis… A ver, Adam… Qué puñalada para este tío, eh. O no. O no. Vale, Adam. Joder, Adam, lo de de verdad que Exis… Tres pa' tres. Exis va a tener pesadillas con Adam. 23 segundos, eh. Pues van para Adam, eh. Se van para Adam, lo sabe Adam. Adam se ha movido rico. Ay, Dios mío, Adam, lo que has sacado ahí. Adam, por favor, es increíble. Plantan, ¿no? Les da tiempo, ¿no? Ay… Buen refrag. Vale. Va, va, va. Ya sé los clases. Venga, está Fren, eh. Cuidado. Joder. Se pone. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Lo juega agresivo el uno para uno, eh. Como te sale todo, ¿verdad, Fren? Fren, dispara el cadáver, que eres buenísimo, tío. Ay… Me sale todo, qué bueno eres, Fren. Tiene una colleja… Ay… Estamos bien, zona de confort. Bueno, zona de confort. Se juega a pusear el uno para uno, tío. Se juega a pusear el uno para uno, tío. Y ya estaría. Y se la pela. Genial. Dios santo de mi vida, tío. Dos ocho, va. Se acaba este bando ya, por Dios santo, tío. Uf. Bueno… Necesitamos dos, eh. Frente de ese Face Messi, hoy. Necesitamos cuatro pipas, eh. Cuatro pipas. Va, 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 venga. Esta hay que meterla, como sea. Bien Mopolino. No te esperan abajo, yo creo. A ver si puse a demo. Baitea un poquito ya. Sí, señor. Sí, señor. Buen baite de sonido. Lo que pasa es que no van a entrar los perracos estos, eh. Joder. No sé… Se nos han escapo varias rondas por nada, tío. Bueno, bueno, venga, Mopoz, va. No te ven, ¿verdad? No te ven, dime que no te ven. No te ven, ¿no, Mopoz? No te ven, ¿no? Baitea un poquito más. No te ven, ¿no, Mopoz? No te ven, sí, te ven. Madre mía, saco. Al que no les hemos tocado nada prácticamente, pues nada. Pues… vale. Guay, mira cómo van. Pues vale, pues entran ya todos. Saco al lado uno ya, a la derecha el todo. No sé si nos lo esperamos. Pues nada. Pues nada. Uno por uno. No. Ay, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Están bailando a guardar. Se van a guardar, sí. Se van a guardar, güey. La última la jugamos sin nada, no tenemos ni un dólar, tío. Madre mía. La jugamos con dos M4s y… Y fe. No creo, ¿no? Imposible, ¿no? Esto es imposible, ¿no, chicos? A ver, si metemos pipas… Imposible, como concepto para Movistar Queen, no es nada. Xenium, seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso es. Pues es imposible, Ibai, es imposible, pero vamos a hacerlo. No sé, tiene que ser un terror muy loco y… Es que el problema, Ibai, el problema es que tenemos que ganar una puta ronda de pistolas, tío. Y no va a morir. Tío, a ver si por lo que sea, tío, nos enganchamos al mapa. Me gustaría saber si volvemos a hacer el kit de supervivencia, ¿eh? Es acojonante, tío, que este sea nuestro pick. Toma. Venga, vamos a luego, va. Este es el pick de nuestro mapa, eh. Es que luego lo de… El recital que está dando, el amigo rumano, me cago en mi puta madre, tú. Qué barbaridad. De verdad, para que veáis lo que es el counter y el valorant. Siempre que eliges bando, pierdes, tío. Es acojonante, eh. Siempre que eliges tu mapa, lo palmas, tío. Es acojonante, tío. ¿Para qué cojones elige mapa, tío? Sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, ahora es el Mad Lions Co y… G2, eh, chicos. Ahora vamos por allí, por cierto, eh. Sé que estás jugando a Eretik ya. Otro polaco, ¿no? ¿La maldición del 3-9 o no? Sería antológico, pero no. ¿La maldición? Uf, qué casquito más tonto, ¿no? Muy rico. Bueno, bien. La maldición del 3-9, locura, ¿no? Por Dios, falla algo, hijo mío. No, si el problema de la maldición del 3-9, Ibai, es que hay que meter pistolas. Yo sigo pensando que lo de las pistolas… Ya, pero cuando tú tienes la maldición del 3-9, metes pipas. Vale, vale. Pues a ver. Hola, venga. Sigue tirando utilidad, macho. Elijo creer. Va, venga, que lo regalan más. Sigue tirando utilidad, tú, que lo regalan. Venga. Venga, sigue tirando utilidad, que lo regalan. Ay, Adam. Ay, Adam. Venga, Adam. Pues nada, pues la maldición de… La maldición de… El Waton culiao. La maldición de… Bueno, la maldición del 2-10, ¿no? Otra maldición que nos inventamos ahora. Oye, pero ¿qué está pasando en este mapa tú? ¿Qué es esto, tío? Que nos están pasando por encima un tío que va a 23. Pero, tío, pero… ¿Qué es esto, tú? A ver, que está jugando Adam solo también, eh. Ha empezado Mopos relativamente bien. Tampoco se le puede echar en cara nada al resto, porque es que con la economía de mierda que hemos tenido todo el puto mapa… Pues es que si de 12 rondas hemos tenido 5 compras, pues es lo que hay, tío. Eh, locura, eh. Locura remontada, eh. Locura remontada va, eh. Vamos, eh. Si remontan esto, yo ya no sé, eh. Eh, seamos realistas, pidamos lo imposible, por favor. ¿Cómo se llamaba la madre de Virgüin? Charo. Charito, Charo. El hijo de la Charo. El hijo de la Charo. ¡Hala! ¿Qué hacen estas de 4? ¡Joder! Pues toma. Pues toma. Ataque de 4, va. ¡No me jodas, va, por dios! Joder, bien. 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 Xenium, seamos realistas. ¡Calla, calla, calla! ¡Seamos realistas, pidamos lo imposible! ¡Pero qué locura es esta! ¡Pero qué locura es esta! Sí, sí, que sí, que sí, que sí, que te lo haces. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Literalmente cero margen de error, eh. O sea… Que sí, que sí, Demo, que te lo haces. Sí, pero tenemos… Ya tenemos un atisbo, Xenium. Joder… La rueda de pistola. Yo casi lo celebro más que un mapa esto. ¿Qué es esto, tío? Que sí, que sí, Demo, que te lo haces. Ve, 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 ve. Ve para allí, que te lo haces, bro. Ve para allí, que te lo haces. Ve, ve, ve. Sí, sí, por ahí, por ahí. Justo por ahí. Con el… Sí, sí, desactiva. Se está esperando a Yast, el perro este. Sí, 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 sí. Sí, sí, que se lo hace. Lo que se entiende es por qué no va a guardar el chaleco el bobo. Pues porque es un gladiador. Venga, que sí, que sí, que te lo haces. Va, venga. Vámonos. Vámonos. Va, que te lo haces, va. Va, que te lo haces, va. Va, que te lo haces, va. Os voy a hacer una pregunta. No creo, ¿no? No. La maldición… Eh, la maldición del 210. Qué locura, la maldición chilena del 210. Qué locura. Van a forzar estos perros, tío. Y van a forzar. Con siete rondas de ventaja también forzaba yo. Hace lo que quieran. También te digo, ellos van pa'l mando 1-0, Xenium. Que sí, que vamos sobraos, vamos a forzar. Cuidao, no te entre el cangelo. Que viene la maldición del 5-10. Esa sí que es maldición, eh. El 5-10, eh. Pueden llegar a notar la presión, es verdad. Bueno, de momento no, pero cuidado. Cuidao, que si pierdes una, estás… Buena piña. Ay, cuidao, cuidao. Lo hemos visto, lo hemos visto. Pero hay dos. Hay dos. Sabemos que está busteado. Mucha piña buena. Buena piña. Corre para atrás. Corre para atrás. Bien zateao. Venga, todo atamarillo. Vete, gracias. Vete, gracias. Lo que me parece raro es que, sabiendo que están en eco forzada, ya hemos ido a medio en vez de a rampa saco. Porque normalmente en este tipo de rondas tienes ventaja en distancias largas. Pero bueno, como bien he stackeado en ronda de pipas en A, igual ha sido por eso. Para el que no lo sepa, estamos a un mapa de clasificarnos al evento en Rumanía, que es la antesala del Major. El RMR, como dice Xenium. Creo que se llama así. Sí, sí. De hecho, Movistar Riders a los tres últimos no había llegado. Ahora ya no es Movistar Riders, es Movistar Coin y es otro roster. Pero ese, obviamente, es muy difícil. Y estamos a un mapa de conseguirlo. Y si matamos a Toad más cerca, y si matamos a Exit más cerca… Este tío, pues es Face Messi. Bueno, bueno, solo cada uno, solo cada uno. ¡Solo cada uno! ¡Seamos realistas! ¡Seamos realistas, pidamos lo imposible! No me lo puedo creer. Que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no, y 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 que no. No creo, ¿no? Black, el 5-10 es maldición de verdad, eh. Ojo, seguramente. Cuidado, eh. En este tipo de escenarios, a veces… Ya no solo el querer ganar el mapa, que es muy ambicioso… Sin irte con buenas sensaciones al último, correcto. Eso es. Es decir, en el 2-10… Os pusimos los cojones de corbata. Sí, también te digo que este equipo con buenas sensaciones, porque llevan dos semanas jugando al counter como cabrones. Yo creo que… ¡Toma! Como locos. Hostias. Joder, tío, no perdonan una, loco. Bueno, calma, calma, calma. Bien, David. Hostia, David. Madre mía, pues se ha ido con dos cojones. Cuatro va a tres. A David este mapa se le da muy bien, eh. Sí, pero le he visto ahí un toque agresivo de rabia, eh. Bien, está Dodo. Bien, Renato González. Cuatro para dos, zona controlada. Nos han pegado una mochita, que puede pasar. Va a hacer dinero, vamos. Dinero, 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 dinero. Dinero de está Dodo. La maldición del 5-10, qué locura. ¡Ja! La maldición… Bien, está Dodo haciendo un dinerito y sensaciones, eh. Ya estamos aquí. Aquí suma todo. Dinero, sensaciones, todo. Tira la McTenny y pilla el VP. Va, 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 va. Ha matado más hasta Dodo en esta ronda que en todo el mapa, eh. Así como ha dado prácticamente. Se le ha pedao. A mí me hubiera gustado ver a VP para abrir algún ángulo por ahí, pero bueno. Me parece acojonante el marcador de Mopoz y de Adams para cómo ha ido al partido, eh. Joder, es un sinsentido. El de Adams es un sinsentido, la verdad. Totalmente, totalmente. Con la que estaba cayendo y el tío ahí se veía rema, 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 eh. Qué barbaro. Oye, ¿si Palman tienen dinero? Eh… Si Palman… No tienen una mierda. Ronda bisagra. Ronda bisagra. Bueno, utilidad por su parte. Bueno, utility, lo paran y, friend, que es Face Messi. Es Messi en 2012. Me cago en su puta madre. Pues es Messi este tío y… Está chupando para así su vida, este tío. Qué locura, eh. No, no. A ver, venía como unos ratins, el chaval no es malo, pero esto es una locura. Joder, esto es una barbaridad. No ha fallado nada en todo el partido. Y aparte que no solo no fallar, sino que todo lo que ha intentado ha salido bien. O sea… Sí, sí, sí. Abao se puso un número en uno contra uno y da igual. Y ya está. Se puede jugar todavía 4 para 5, eh. Lo que pasa es que tienen dos tíos aquí en B y parece que vamos a acabar aquí 100 %. No tienen control de rampa ellos, pero están gambleando bastante hacia B, eh. La defensa de los polacos está muy en torno a esta bomba. Así que nos vamos a meter en la boca del lobo. Nos vamos a meter en la boca del lobo. Sí, pinta complicada esta ronda. Bueno… Está todo, gracias. Tres para cuatro. Todo vale y tal. Vale, Dios mío. ¡Qué bombazo! ¡Va, vay! ¡Va, venga! ¿En serio, tío? ¡Me vale! ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Les sale todo? Sí, tío. Me invitaba un poquito al optimismo, pero no. No. Hemos perdonado. Para una bala que falla Fren no ha habido refrag. Sí, sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, pero bueno, falla una bala y está el compañero. O sea, es absolutamente todo. Última pausa por nuestra parte. Bueno, pues a ver hasta dónde llegamos. La maldición del 5-10. Ellos de dinero siguen jodidillos, eh. O sea, puede ser otra ronda importante en ese sentido. Bueno, es que esta ronda de partido, porque si la perdemos nosotros, ya es 5-13 casi, eh. Porque nosotros también nos hemos dejado todo el dinero aquí, eh. Así que esta ronda es mapa. Esta ronda es mapa. No partido, pero sí mapa. Y si no, nos vamos al Decider. Correcto. Que es Ancien, que es muy buen mapa nuestro, pero cuidado, que estos llevan también un 60 y pico por ciento de winrate y lo han jugado 20 veces en tres meses, eh. Sí. Nosotros también es verdad que yo creo que nos gusta mucho, pero estos también lo han jugado mucho. O sea, vamos. Sí, sí. La grindeada que llevan aquí los colegas. Otros que también le están metiendo más horas que un reloj, eh. Pero bueno, venga. Venga, vamos, va. Hasta donde lleguemos en este mapa. Vértigo. Nuestro pick, en teoría. Pero bueno, ya sabemos aquí que lo del turn pick es… Y por desgracia en la práctica. Pero bueno. Que ni tan mal, eh. Que para como estábamos se va a pelear, yo creo. Va, va, va. Pues hostias. A 28. Venga, bueno. No sé si llevaba una Galil o por qué David ha dejado… No me he fijao. Bueno, esta Dodo puede ir a recuperarla. O prefiere jugar con McTen, no sé. El Toa. Sí, está en una posición muy arriesgada. Pero tiene, claro, el baiteo. Qué bien. Joder, Fren, macho. Cómo está Fren, tío. Qué barbaridad. Cómo está Fren, por Dios. Uf. No hay manera de este mapa, de Dios. No tiene buena pinta el vértigo este, eh. No, 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 no. No la tuvo desde el principio. Dimos el arreón con las pipas y tal, pero… Pero lo de frente está siendo… Excesivo, excesivo. Excesivo. Excesivo a todas luces. A ver, un minutito. Vamos a ver. Utilidad tenemos. Un par de humitos, por lo menos. Oye, ¿y esa piña? Bien. Bueno. Tres para cuatro. Ya llevé menos. El problema es que Fren tiene toda la rampa y, claro, de ahí no lo vas a sacar en la vida. Pues sí. Menos el que falle. Pues ha fallado. Hay que ir a ponerlo. Por la flash. Ya, hay que correrle, pero vamos. Cuidado, eh. Cuidado que está jugando. Está... Se ha reposicionado. Madre mía, tío. 30 segundos. Vamos a guardarnos. Es que guardarnos me pareció mal. A ver, en un think-oncent yo me la jugaba por huevos. Mucha round difference. Bueno, pues... Pues está Fren. Pues está Fren. Pues está Fren colocado. No tienen utilidad ellos tampoco, eh. Tienen dos humos solo. Toao al aire. Toao al aire. No vemos nada. ¿Hemos plantao? Sí. ¡La está jugando ya! ¡No me jodas, tío! ¿En serio le sale eso a Toao? Era clave esa play porque estábamos más para cuatro y había que poner la igualdad y no ha salido. Buena. Qué buena bola. No me jodas. En medio. En medio. Nada, nada. Es complicado, eh. A ver, Exi... Nada. Pues la kill de Just era clave. Bueno, no sale nada, tío. ¡Oh! ¡Joder! Nada, porque Just ha dejado súper tocado a Toao y no ha podido ganar el duelo. Luego, a Mopoz se le abren dos y Mopoz justo dispara en el medio. No llega a dar a ninguno. ¡Joder! Joder, tío. Me cago en la puta que me parió. ¡Oh! Pues tiene pinta de que nos vamos al Desider. Tendrá que ser en Ancien, creo. A ver. O ya se puede pelear. Pues tenemos dos galils, un aka, tal, pero... Está muy, muy difícil esto. Tienen que ser siete consecutivas. ¿Cuántas hemos metido antes en Nuke? ¿Seis? No sé cuántas hemos metido. Sí, y ya está matado. Bueno. Lo he dicho, yo me gustaría ver a Movistarco hoy con siete o ocho rondas por lo menos para irnos un poquito mejor en Ancien, eh. Sí, para que no sea... Esto ha olido a palicilla, eh. Sí, claro, esto es una paliza en toda regla. ¡Madre de Dios! ¡Por favor! ¡Dios mío, por favor! ¿Pero por qué no nos matan? ¡Para ya, tío! ¡Para ya! Lo que hay que hacer para sacarte de aquí. ¡Face Messi! Pues nada. Voy a recitar de frente. Venga, gracias, tío. Joder, macho. Ahora tienen que guardar ellos, ¿no? Es acojonante porque en el mapa anterior Friend creo que no ha sido ni el mejor de su equipo. Pero ahora de un sitio. Que va, que va, que va. Pero sí, tío. Esto se les llama Life Game. En el mapa anterior fueron yo creo que Baimi y Toao, me parece. Luego Friend maquilló bastante de CT, pero… Pero es que esto está siendo, vamos, que parece que estamos jugando tú contra… Madre mía, tío. Ha sido mucha locura. Y bueno, Toao también está haciendo un partidazo, eh. Tanto en el Nuke como aquí… Ha jugado muy bien. Madre mía, ¿qué haces? No, no, ¿se van a pisar los dos partidos? No, chicos, yo antes de empezar el Alec me voy, porque además podéis ver el country con Black y con Xenium. O sea, no os preocupéis. Lo estoy viendo, es minuto 17, Heretics 2, SK 2. Está partido igualadísimo esto. Madre mía, también la Alec como está. Madre mía, la Alec como está. Y puede ganar cualquiera. ¿En el SK, Heretics 2, a lo mejor, Heretics o en…? Eh… Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. No sé qué nos vendría mejor. Hombre, yo solo porque pierda Nisqy prefiero que con Heretics, la verdad. Es que por eso lo decía, más que nada, tío. No, pero también ya ahora hay una parte deportiva que obviamente es importante tenerla en cuenta. Pero, hombre, todo lo que sea que Nisqy Palme… Yo creo que… Es el Nisqy… Joder. A ver quién va a ganar esta teamfight. Buah, qué igualado está esto. Madre de Dios. Parece que lo gana Heretics, ¿no? Sí, sí, lo va a ganar Heretics con Udyr. Ahora todo el mundo juega a Udyr, tú. La LCK marca el camino. Bueno, 1 por 0, 3-2. Esto le queda un ratillo, yo creo, todavía. Al SK contra… Contra Team Heretics. Contra Team Heretics. ¿Está haciendo el co-streaming Werlyb o…? ¿Dónde está Werlyb? ¿No está por allí? Bueno, 6-12. La verdad que este bando bastante mejor que el anterior. Es que no nos hemos ido con un 2-10 al cambio de bando, ha sido… Bastante jodido. Hay mo-por. No, no. Pues ma-po-tra, muerto. Hay también otra cosa que hemos tenido en contra de la Sentrys, tío. Madre que piña. Madre que piña. Y que flash, y que todo. Toma, cómeme los huevos, bobo. Ha salido caro, pero 4-4. Esta rampa, qué miedo da. Oye… Claro, si está colado. Ya decía yo, digo, y la gambleada esa. No, o sea, Just está mirando espalda. ¿No? Sí. Sí, Just creo que se huele algo. Si no, está… A ver, a ver, a ver cuánta paciencia tiene Just y cuánto pusea Demo, ¿no? Porque… Es que no puede pusear, porque se están haciendo un stat de tres. Claro, si Demo solo ha sacado la info de que a B no están yendo. Y se ha colocado una posición intermedia para cortar rotación. A B, si nos vamos a B, estamos jodidos porque está Demo. Y en A, pues… Si vamos A, tenemos un 4 para 3. Claro, es un 4 para 3 y… Pues casi mejor ir a donde esté Demo, ¿no? Pues es que en la rotación nos vamos a traer a dos, tío. Es casi seguro, porque en una posilla así intermedia no te lo esperas… No sé. Y que encima las rotaciones en vértigo se oyen. O sea, los de A se van a marchar. Es que ahora mismo es inviable. Hay que acabar aquí como sea. Venga, va. ¡Ay, a fallar Molly! Bien. Plante es gratis, debería ser. ¿Vale? Bueno, bomba levantada, tú. Culo atrás y a rezar. Tienen un humo para intentar el defuse, eh. Cuidado. Sí, da miedo ese defuse. Sí. Uy, la ha dado, creo. No. Hostia, está Dodo. Hostia, está Dodo. Cuidado. Uf. Ahí va el humo, lo van a intentar. Lo van a intentar, eh. Niña defuse. Y vaya flash también. Y vaya flash. Lo está desactivando. La puñalada de Demo. Está desactivando. La ha matao, la ha matao. Ay, qué bien. Vamos. Por favor, está Dodo solo contra el mundo. Y encima con la vp en el humo… ¡Qué difícil es esto! ¡No! ¡Me parto la polla! Yo me parto la polla. Está Dodo, va Renato. Yo me parto la polla. Tenemos más vidas que un gato, tú. Hay que decir una cosa. Está Dodo, hay muchos momentos en los que está… No solo pasando desapercibido, sino teniendo muy malos partidos, muy malas rondas… Pero cuando… La mentalidad de Movistar Kodide, cuando el partido se aprieta… Está Dodo es Clash Player, tío. Lo lleva siendo desde el primer Open Qualifier que ha jugado este roster. Bueno, es que… Cuando el partido está en la línea, está Dodo, da un paso al frente siempre, tío. Siempre, tío. Esto daba la sensación de 2-10, pierdo pipas, 2-13, me voy al D-Shader y estás otra vez con siete rondas tocando los cojones. Y a punto de anotar… Deberíamos anotar la octava, Ibai, que tienen tres deagles, por favor. Bueno, cuidado con las deagles, que pegan muchas. Bueno, pues ha pegado la primera. La madre que me parió. Pues ha pegado la primera. Virgen, santa de mi vida, 4-4. Existe, encima que, sinceramente, lleva un partidito el pobre para olvidar, pero bueno. Sí, pero ellos no han bajado mucho el ritmo, ¿eh? A nivel de firepower, tío… Van perdiendo rondas, pero es que siguen reventando, tío. Bueno, a ver nosotros. Yo qué sé, a ver si se desatraganta un poquito, tío. Vamos a ver. Cuidado, Mopozee. Va muy suelto, Mopozee. Ah, bueno, a Mopozee le gusta ir así, ¿no? A la alegría. Venga. Alta, alta, alta. Venga, a la alegría. Buena, Mopozee. Gústate, Mopozee, gústate un poquito, que te lo has merecido, guerrero. ¡Ay, le está pierdo la sombra! Hay un poquito de sombra, ¿no? Vale, va, va, lo sabemos. No me jodas. Venga, buena. Buen refrag, buena info, que fluya la info. Me gusta, venga. Son ocho. Bueno, para la que estaba cayendo. Ahora sí, la han visto la sombra. Demo está muerto. Vámonos, venga. Chicos, 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 chicos. No creo, ¿no? Hombre, pues… Pues yo qué sé, tío. Pues yo qué sé, tío. No, no, no. Pero nos hemos vuelto a agarrar un poco, tío. Qué coña. No tiene sentido que estemos pensando que esto se puede pelear. No tiene ningún tipo de explicación. No tiene sentido. Esto era un 2-13 de manual, entre comillas. Esto era una paliza para irnos al desider con las orejas gachas y el rabo entre las piernas. Y aquí estamos, tío. Mordiendo. Espérate que esta ronda es clave, chavales. Vamos allá, eh. Bueno, como todas, ¿no? Tampoco tiene mucho. Ahora en un 8-12. Desde hace dos, todas son clave. Ay, boboz. Uf. Bueno, esta cosa no la hemos visto. Esto me parece una locura. Buena flash, buena flash. Menos mal que se ha ido hacia atrás. Porque si no le existe ni a la kill. Se la va a pusear todo. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. No creo, ¿no? ¿Qué hace exist, tío? Ah, tiene la ronda exist. Pero no saben del de corta. No tienen la info. Sácula a Domopolino. Ay, 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 ay. Sácula a Domopolino. Solo va a matar a uno, ¿no? O ni eso, o ni eso. Sí, a uno. Bueno. Bueno, a uno, a uno, a uno. ¿Dónde está la C4? Eso es lo que estoy pensando. La tienen que tener ellos, la tienen ellos. Sí, ¿no? Sí, porque están todos ahí. Están todos aquí, sí. Sí, en el mínimo pa' la estamos viendo. Sí, tres pa' cuatro y… La tienen el 60, friend. Vale, pues nada. Bueno. Pues… Esto está jodido. GG, ¿eh? Yo honestamente creo que es GG, sí. O sea, van a tener ahí una defensa que ni el Catenaxio, tú. Sí, sí, sí. Sí, 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 está jodido. Está complicado. Qué putada. 37 segundos es imposible. Bueno… Pues 8 a 13. Qué putada. Pero con otras sensaciones, ¿no, chavales? Sí, lo que pasa es que esta ronda está fea, ¿eh? Esta ronda perderla así… A ver, pero ha sido por el… Ya, claro. Por el timing de Lungo. Pero si la pierdes… Claro, pero si la pierdes con la típica ronda peleada ahí en el punto, no sé qué, tal, pero… … 8 a 13. Vamos al desider, chavales. Ya va. Chavales, bien peleado, tío. Bien peleado, tío. Un mapa que estaba extremadamente perdido. Es lo que dice Seri. No había nada que hacer. Es duro perderla así. Ha sido el hijo de Simple y ahí hemos estado, eh. Cuidado. Cago en la puta, tío. Empieza el tercer y último mapa de este… … clasificatorio… … 2 a 1, vamos. Un mapa más no metería en un 3 a 1. Lo que quiere decir también mejor seeding para el RMR. Así que vamos con todos coypipas en el chat. Vamos a ver. Será esta la que ganemos… Porque de terror aún ganamos a una. Señor, te voy a hacer una pregunta. No creo, ¿no? No, no creo. No creo. No creo y menos que… ¡Vamos a parar! Pero la bomba, cuidado. Cuidado que la bomba tiene otros planes. Esto es un fake. Es verdad, eh. Esto es un fake, chicos. Pero nos hemos merendado o no, o no, o no. Nos vamos para B, cuidado. No, no, no. Nos hace la B baja. No, no, vamos para B. La bomba está plantada en B. Eh, los polacos. Eh. Esto es imposible. Ni pases, que ni las solemos, Black. Frenas de la baja. Bueno, al menos conseguimos bajitas, vale. Pero que tal plantea la bomba. Es que es eso. Y ahora a correr. Está jugando muy atrás toado. Tiene un molo encima. Claro, claro. Muy bien visto, Black. Nada, no, no. Esto… Y no tenemos un movimiento. O sea, que va a tirar el molo. Sí, no tenemos defuse. Esta es ronda ya para el Thunder, que tiene encima el flank. A ver. Como siempre, ¿no? Me gusta ver el lado positivo de las cosas, chicos y chicas. Hemos quitado tres chalecos. El único que va a tener es el Bagmi. A ver, también te digo, con esto ya contábamos, Black. Porque viendo el pre-cal, tampoco íbamos a pensar, ¿no? Tú mismo, no, yo no creo, ¿no? Pues no, 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 no creemos, no creemos. Bando bueno, sí, bando bueno, pero… Bando bueno, necesitamos, desde mi punto de vista, meter mínimo ocho rondas. Siete, se nos complicaría. Pero no pidamos pipas, por favor. No pidamos pipas. Vamos al lío. Vamos a hacer un stack en la bomba equivocada. Stack o push, porque igual pushamos, ¿eh? Hay un humo en medio, ¿no? Bueno. Bueno. Pues de momento los polacos acertando a todas, macho. De momento… Porque el fake que nos han hecho en la primera ronda espectacular, ahora no he elegido la bomba correcta. A ver. Pues facilito. En este mapa es mejor defender, chicos. Sí, sí, sí. Pero con mucha diferencia. Si quitamos el AK es muy bueno. Ay, ese tiene que correrle, ¿eh? A los petos se les corre. Sí, pero no se va a dejar, ¿eh? No se va a dejar, qué bien la ha hecho Baimi. ¿Y se la ha jugado? Sí, pero tenía apoyo, ya iba a pegar la tapa y todo eso. Y todo con el flanqueo… Y hacer dinerito. Hacer dinerito. Hacer dinerito. Bueno. Pues ya estaría. Y ya es que… se le ha caído. Porque si no, no me explico que está aquí. ¿Qué cojones? Pues no se le ha caído, ¿no? Igual estaba esperando un pucheo para sacar el mojito. Estaba esperando, sí. Si no le chequean y puede comprar la VP hasta todo, entiendo, ¿no? Creo que iban por ahí los tiros, pero no sé, la verdad. No, no entiendo muy bien. No, no. Porque es que no está guardando nada. Tiene una USP. Está pensando, ¿no? Por el Ferra también en el chat que está viajando. Porque viene de currar. Él sí que curra, Xenium. No como a nosotros. Sí, efectivamente. Nosotros estamos aquí de palique. Pues sí, se le ha caído. Pero te digo, disfrutando y sufriendo. Hombre, caído, caído, no, ¿no? Porque… Sí, porque ha tabulado ya. O sea, se ha caído. No sé si le habrá pasado algo. Igual tenía algún bug. Sí, que ha salido del juego. Pero que eso, que ha caído, caído, no. Porque le hemos visto cambiar el cuchillo y tal. Bueno. Lo que pareciera intencionado, pues efectivamente no lo era. Así que… Pues ronda muy importante ahora. Ya ha vuelto, parece ser. Tienen ellos cuatro rifles y una MAC. Nosotros tendremos cinco rifles, seguramente. Una VP Glass Cannon. Cuidado. Una VP Glass Cannon, chicos y chicas, significa que no tiene chaleco. Con lo cual, si te dan una sola bala, da igual que sea la cabeza, el cuerpo, donde sea, el disparo… Bueno, tiene sign punch, que significa que tiene… ¿Cómo decirlo? El retroceso, ¿no? Que la bala no es 100% precisa. Sí, se te va la mirilla para arriba y tienes que corregir. Es complicado. Para la gente, Valoran es como si te dan un gesto, ¿no? Pero aquí, en Counter Strike, con una bala en el cuerpo ya valdría. Así que aquí está Dodo. Me parece bien esta apuesta porque si consiguen ganar, luego tiene AVP chaleco y está Dodo en el mapa de Nuke. Con el AVP ha sido diferenciado. ¡Diferenciado! ¡Ya va! Ronda importante. Está Dodo Glass Cannon, lo has dicho, ¿no, Blanc? Está Dodo Glass Cannon, efectivamente. Sin escudo. Lo que estabas explicando perfectamente. Line punch. Es verdad que para la AVP a veces no es tan importante porque muchas veces vas a pegar tu la bala antes de que te la peguen. Qué buena flash, tío. Han sacado muy bien a Adams. Estos chicos juegan en el mapa, ¿eh? La limpieza ha sido muy buena. Le han hecho el crouch pick, el entrar agachados, que ha sido clave porque Adam estaba disparando un spray casi perfecto a la altura de la cabeza. ¡Ay, back me! Si llegan a entrar de pie, yo creo que se sacaba incluso dos kills a Adam, ¿eh? Pero el crouch ha sido clave. ¡Bien, mopo! ¡Joder, va! Muy buena baja. Muy importante ahí que hayan jugado agresivo para igualar las cosas. La bomba va para A, ¿eh? Tenemos a Jazz. Bueno, ahora parece que va para B. ¡Ay, la cabecita! Ahora se lo puedo leer, Jazz. ¡Ay, qué pena, tío! ¿Hola? ¡Bien, Jazz! ¡Va! Bueno, creo que voy bastante delante a doblar, ¿eh? Pero bueno, eh... Eh, 41, 40, ¿vale? Sí, he sacado 4 o 5 segundillas. Pero bueno, a ver, a ver, a ver. No te vas a hacer spoiler. No te vas a hacer spoiler. A mí me la pelé, dime que esta 2-2 ya hace la doble. No, ojalá. Bueno, no. Somos Movistarco y toca sufrir. Estoy cagao. Vale. Vale, la has oído. ¿Sabéis dónde está? ¿Sabéis perfecto? Es un 2 para 1. Perfecto, David, va. Va, 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 va. Vale, ahora igual. Vamos. Me cago en Dios. Bueno, venga. Primera compra, primera ronda. Igual vamos a caer WP. Va, 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 va. Vamos bien. Zona de confort, zona de confort. A ver, dime tiempo. Vale. Por fin. Dale a la pausa y ya está. 20, 19, 18, 17, 6, 5, 4, 3. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Qué importante era esta ronda, chavales, va. Eh, positivo. Una K, tres rifles. Eh, lado negativo. Hay dos personas que no tienen mucha utilidad, que son maposeadas. Pero bueno. Eh, si ganamos esa ronda sería eco por parte de los polacos. Sí, 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 sí. Estaba pensando, digo, a ver si plantan tal. No, pero no, yo lo sé. Ay, qué lástima. No. ¿Vale? Se hace la doble con la USP, el rumano, y yo ya salgo desnudo. Le ha dejado a 23, eh. Me cago en la puta. Qué lástima, tío. Le ha dejado a 23. Bueno. A ver, de lo que podía haber sido, nos tenemos que conformar con eso. Es una situación un poquito complicada, pero bueno. Lo que estamos aprendiendo es que esta gente en medio son muy buenos. Y Mopod, claro, que como estamos en desventaja, tiene que hacer un riesgo. El problema, ¿dónde está Demo? A ver si se lo huele. Ahí lo va a ver. De momento no. Limpiando muy bien Mopod todos los ángulos. Acaba de oír a Demo. Ahí lo tiene. Consigue la baja 3 para 3, va. Y saben que esto solo puede ir a un lado. Bueno, por medio también podrían ir, pero... De hecho, van a ir a medio. O van a ir por Jaguar. Se meten en Jaguar. Muy lento los polacos. Tenemos bastante utilidad todavía, eh. Tenemos un molo, tenemos doble granada para que el plante no sea efectivo. Uf, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahí llega el humo. Estado tiene cruce. Estado tiene cruce. Sí, pero se lo quitan. Puede romper el humo. Ahí va. No va a nadie, ya han pasado. Se va a pasar Mopod el humo, eh. Es un fake. No se lo compra. Bien hecho, Mopod ahora. Vale. Vale. ¡No! ¡Váis los dos a pistola, cabrones! ¡Cuidado, que queda Fren, que es el boss final! ¡Dios, tío, tío! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Dos de vida otra vez, tío! ¡Qué suerte tienen, tío! Con el dos de vida, yo que sé. Parece un puto Juggernaut. ¿Qué cojones, tío? Bueno, va. Eco. Eco por huevos. Equilibrio 2K. Eco y pie en pausa ellos. Eco y pie en pausa. ¿Por qué motivo? Pues no lo sé. Para ver, bye. Para bajar revoluciones, supongo. Joder, qué pena esta ronda, eh. Qué pena esta ronda, de verdad. Ya, porque lo metíamos en eco. Bueno, tenía planta, a lo mejor no, pero... ¿Por qué juntos, error? No. O sea, no sé. No, o sea, contra el VP que ir juntos es porque tienes que aprovechar el espacio que hay entre bala y bala. El tiempo que hay entre bala y bala. Lo que tarda en hacer arrojar el arma para... Para mí no lo han jugado mal, tío. Se ha quedado dos de vida. Ahí tengo a ti, tío. Lo que pasa es que, pues eso, eh... Fren está haciendo, bueno, un partidazo. La verdad que es lo que estuvo más discretito. Bueno, volvemos a hacer la de toda la vida, la de la forzada. Cuidado, exist. Bueno, está yendo a Mopoz. ¡Buena baja! A ver, Mopoz. Vale, ha abandonado su zona. Vale, bueno. El 5 para 4. Tenemos mucha inferioridad de armas y podemos coger... O es una Galil, tío. Hostia, cómo me va el corazón, Xenium. No sabemos que se ha colado, Bagmi. No tenemos ni puta idea. Esta ronda está jodida, eh. David está muerto. Bueno, es una baja. Es doble baja. Bagmi es muy buen jugador, eh. Me está gustando mucho, tío. No conocía yo tanto a los standard flash estos, tío. Una cosa de todo. Y Bagmi y Fren me están pareciendo muy, muy buenos, tío. Me están pareciendo muy, muy buenos, tío. Bueno. Es lo que hay. No lo hemos jugado a forzar. Nos ha salido mal. Esto nos coloca en una posición complicada. Porque... Básicamente es el 1-5. Que sería la misma posición de Nuke. Lo que pasa que, de mi punto de vista, ese mapa... Es muy CT, tío. Es muy CT. Y Adam, que evidentemente va a guardar. Para después rajar todo lo que pueda. Bueno, pues... Pues jodido. Porque, claro, de... Va a ser 1-5 prácticamente, ¿no, Blanco? Sí, o sea, en la siguiente ronda no tenemos nada. De la siguiente ronda con las diggles, tal, no sé... ¡Ojo! 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 ¡Vamos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Vamos! ¡Vamos! Pétete ahí. 1-4, que va a ser 1-5. ¡Sí! ¡Vamos, coño! ¡Va, va, 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 va! Estamos sufriendo, Sergio. Estamos sufriendo, ¿eh? Eh, ¿dónde está el link? ¿Dónde está el link? En el Discord. Sí. Te lo copio y pego, si quieres. Hostia, si me lo pasas, Pedro, haces historia, ¿eh? A ver, voy a quitar un momento la camp... Vale. Oh, gracias, Pedro. No, tío. Eh... O sea, 1-4. Me cago en mi puta madre. Sí, sí. Y va a ser 1-5, seguramente, Sergio. Hostia, en el descanso del partido he estado viendo el puto Overtime gritando como un puto animal, cabrón. Es que los últimos nukes que estamos jugando, el de ayer contra Heroic y el de hoy contra Sunderclass. Prácticamente vimos resultados, ¿no? 14-16 en la T. No aptos para cardíacos, ¿eh? No aptos para cardíacos. A ver. No tenemos... Ah, bueno, diga el de Just. Está 2-2 para WP. Y ahora sí que guarda la E, pero de la ronda anterior. Vale. Pero vamos, esta rondita debería ser 1-5. Y a partir de ahí tenemos que meterse enseguidas. ¡Hala, ese humo! Ni más ni menos, sí, bueno. Está nervioso, eso es bueno. Ojalá, ojalá, Black, ojalá. Ojalá, amigo. A ver, ¿quién está defendiendo como siempre? Jazz, ¿no? En A, perdón. Dos en medio, dos en B. Y ellos quieren acabar, parece que en A, porque hace cuatro lo han dejado más o menos en el spawn, pero entornado hacia la bomba de A y hacia allá van dos jugadores, Toao y Demo, que ya van a abrir y se van a encontrar con el side completamente vacío. Ya ha visto la sombra. Ahí lo tiene. Qué fácil. Pues es el 5-1 y además creo que lo van a ganar bastante limpio, ¿eh? Sí, sí. Y si Demo y Toao cogen buenas posiciones, el retake aquí va a ser casi imposible. No es coña, que estoy con la camiseta y me la ha pelado, ¿eh? ¿Cómo que estás con la camiseta? Ah, la de Movistar, coi. Sí, 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 me la ha pelado. Joder. A ver, a ver, que se me vea la pantalla ya. Esa camiseta te la vas a poner más veces. Por fin tengo camiseta de Movistar, coi, gente. Esto es histórico. Qué grande. Locura. A ver, que esté todavía. Ahora. Vale, ya estoy, va. Ah, va. Vamos, 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 vamos. A ver si quitamos ese AK. Bueno. Si la guardamos sería histórico, pues no la guardamos. A ver, vamos a bajar esto un poco. Ahora se queda VGSA Internacional 5-1. ¡Caba! ¿Qué tal se escucha, chicos? ¿Todo guay? ¿Todo bien? Black, Pedro, ¿podéis hablar un momento? ¿Rápido? Sí, sí. Hola, a probarlo. ¿Qué tal? Estaba comentando a la gente del chat que si perdemos esto jugaríamos contra... Otra pera en el 2-2. Hostia, perea empezó 0-2, creo, además, ¿no? 1-1 creo que iban, ¿no? Ah, 1-1. Yo creo que 1-1 también, sí. Este cambio ha hecho un bomba catedralicio. No, pues igual sí, no lo sé. Me dice en el chat que pida tiempo de partida. Eh, 52, 51, 50... Vale, voy un poco adelantado. Espera. 49, 48, 47, 6, 5, 4, 3... Ahora sí vamos a la parte. Vale. Listo. He hecho el pause and play y listo. Venga, va, vamos, 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 vamos. Joder, el chat de Ferra sabe cosas, ¿eh? ¿Por? Oye, porque era importante que nos sincronizáramos. Ah, ya, ya. Sí, sí, enhorabuena a toda la gente del Zaragoza que me estáis escuchando. Enhorabuena por la victoria. ¿Estás jugando en la Romareda, en la Romareda, en Zaragoza? Sí, sí, sí. Hoy había 17.800 personas, creo que ha habido asistencia. Ha marcado un gol de chilena a Frank Gámez, o sea, a cine. Locura, no sé, el partido no ha tenido sentido. A ver, pongo Twitter por aquí. Hostia, a ver, si hay una pausa o así, no me lavo ni las manos, gente, soy un guarro. Joder. He llegado a casa. Un partido es de manos sucias, de barro, barro puro. Literalmente, Black, he llegado a casa corriendo, me he quitado las zapatillas, las he dejado en la entrada, me he cambiado la camiseta y he abierto directo. He hecho exactamente lo mismo, pero sin cambio de camiseta porque no me ha dado tiempo. Claro, o sea, yo he subido en autobús ahí, como yo diciendo al del autobús, oye, si vas un poco más rápido tampoco pasaría nada, cabroncete. Estabas cantando la canción de, si quieres ser un conductor de primera, acelera. Yo le he dicho, juega en Movistarco y espabila. Ay, 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 que sándwich. A Airelumbo ese le debería zonear, eh. Cuidado, cuidado, David. Sí. Cuidado. No, ya está. Ya han limpiado, ya han limpiado. El mono es bueno, eh, cuidado. Buena utilidad. A 12 segundos. Buena utilidad. No. No. Nada, tío. Hostia, no os va a caer la mundial en este ANSI, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Son buenos de cojones esta polla. Sí, sí, son buenos, tío, pero… Joder, es que, no sé. Yo pensaba que esta ronda la íbamos a pelear más por el tema del tiempo. Estaban muy lejos como para… Es que ANSI no es un mapanel que normalmente se muerda bomba y se ataque tan lento, eh. Se lo ha jugado y es que tiene la ejecución efectivamente medida. Los timings impecables. Es una barbaridad, tío. ¿Y Pera quién ha ganado para ponerse 2-2? Pues te lo digo rápido. Pera ha ganado a… Bueno, no. Pera iba 2-1 y ha perdido contra Astralis. 2-0. 13-6-13-10. Se ha perdido contra Astralis, hostia. Iba en 2-1. Bueno. Ha ganado a Ibolers y a Ikla, eh. O sea, las victorias de Pera tampoco son… Nosotros, ¿a quién hemos ganado? Spirit y a Heroic, ellos al… Pera ha perdido contra Eternal, Fire y Astralis, que también es verdad que están clasificados. Pero las victorias son contra Ibolers y Ikla, que están eliminados. Entonces, bueno, a ver. Voy a lavarme las manos en ese timeout. ¿Cuál es el bando bueno? El que estamos jugando nosotros. O sea, estamos jodidos, básicamente. Sí, por desgracia. Sí, y además, tenemos el consuelo de que el terreno de Moistar que hoy es muy bueno. Pero no tanto en Ancient, ¿eh? Es de los que nos cuesta atacar, ¿eh? Porque, yo qué sé, en Vértigo, en Inferno, en Nuke… Jugamos muy bien de Terro, jugamos muy bien atacando. Aquí yo no los he visto con tanta soltura, Black, la verdad. No, o sea, aquí se está viendo que son superiores de momento. Vamos a ver si con la pausa nos viene mejor. Calma, calma, que remontamos, Black. Sí, sí, sí. O sea, ya. Bueno, en Nuke en ataque también hemos hecho una barra basada, he ido viendo, ¿no? Sí, 5-10. Hemos remontado. Ha sido epiquísimo, ¿eh? Pero epiquísimo. Bueno, Entry de nuevo. El Baimi es de esta parte de la altura de jugadores. Bien, mojoder. A ver, Dani, ¿qué puedo hacer con la XM? ¿Qué es? No, no, lo de la XM es tiendo de estudio. Mierda, mierda. Pues lo van a meter un Brasil. Brasilito, sí, 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 sí. Un Brasil, pero de manual. Teníamos eco. Ya va. Vamos a intentar ir a por el 5-7, que sería un bando salvable con la de pipas. Sí, pero pinta complicado, ¿eh? Joder, con la puta, tío. ¡Se puede! Si se pierde esta, nos quedamos en casa, güey. No, no, no. Si perdemos este, justo después hay otro partido, chat. O sea, no os podéis. Y este equipo no tiene orga. Es que no entiendo nada en el CS, tío. Bueno. Un poquito como Bunny Eagles, ¿no? Sí. Que se han metido en todos los Majors y hasta acá han tenido organización. Ya. Pero yo creo que ellos lo hacían entre comillas. ¡Bien, Adam, Swa! Importante que Adam se reactive. Sí, una ventaja numérica que llevamos sin catar una desde el grupo, casi. Me cago en Dios, tío. Pero lo del Bagmi… El Bagmi ese, te juro por Dios, que creo que tiene dos Kevlar. Está siendo una bestia el chaval. Y Frenito A, tío. Ese trío. Es que Demo y Exis sin desmerecer a estos últimos, ¿no? Pero es que Fren, Baimito A están jugando a un nivel muy, muy alto, tío. Pero bueno. Grata sorpresa también ver equipos como X-Thunder Flash. Joder. Siempre… También esto es una parte que mola mucho de los RMR, de los clasificadores. Descubrir talentos nuevos, equipos nuevos. Que te toca sufrirlo sin tus carnes, pues es una jodienda, la verdad. Pero bueno, esta gente está jugando, les damos la mano. A ver si todavía podemos rescatar, como decía Black, esas cinco, pero… Superioridad tenemos. Vale. La bomba está en la bomba… O sea, está en el lado opuesto. Cuidado, que no nos la líen. Qué fake bueno, qué fake bueno. Me gustaría recordar que a Spinn le metimos cuatro rodas seguidas atacando para cerrar el mapa. Cinco, siete pipas y… Xenium, me ha hecho una patada. Bien he estado, joder. Era la bomba, eh. O sea, esta ronda ya está ganada, chicos. Cuidado, cuidado, que no nos quiten armas, que somos pobres, que somos humildes. A ver, es imposible que perdamos, no hay tiempo. No, perder no, pero que nos quite un arma o dos y nos haga un… ¡Hostiaas! Bueno, 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 bueno. ¡Hostiaas! Hemos devuelto la que nos metió toda en el nuke, Xenium. Desde, hija, con amor. Qué torta, eh. Con qué confianza se ha abierto con la Flash del compañero. Reverendo Tortón. Vaya estambombazo. Bueno, ahora vamos con… O sea, Xenium pierde una ronda y pide pausa. Sí, sí. Bueno. A ver. Bueno, pues vamos al lío. Bueno, ellos tienen banco para bastante buys, o sea, para la siguiente ronda en el caso de perder también tendrían buy. Vamos a ver qué proponen ahora tras la pausa. El lado bueno es el lado en el que está jugando Movistarco y el lado CT. Estos son polacos, ¿cierto? Eh, sí. Sí. Pues, amigos, Polskagurum. Vamos. Buen viaje, Antonella. Hablamos medio. Por lo que sea, Xenium, dije ayer mucho Polskagurum, yo también. Sí, ¿no? Por lo que sea. Por lo que sea. Algún polaco puede que haya por ahí… En Madrid, ¿no? No sé. Cosas. Ay, Mopoz. Lo han visto. Lo han visto. Se han visto, se han visto. Buen Molly. Y atrás, ya no te merece la pena. Y las coberturas que está haciendo Yast en medio también muy bien, ¿eh? Ahora se retira, venden posiciones que obligarán al equipo rival Xenium a gastar utilidad para retakear esas zonas del mapa. Sí. Sí. A ver, lo que pasa es que ya hemos visto que no les tiembla el pulso ahora de atacar con 15 segundos, ¿eh? Porque tienen medidísimos las ejecuciones, la utilidad… Hay que fijarlos. Saben perfectamente, cada uno tiene muy claro su rol, qué tiene que mirar, qué esperar del compañero. Es una pasada, tío, lo bien engrasada que está la maquinaria de Xanderflash, ¿eh? Es de los equipos más equipo que he visto en el evento. Sí, sobre todo. Hemos jugado contra Spirit, contra Heroic, que individualmente son mucho mejores, pero no se les ve este trabajo táctico y este pozo que tiene Xanderflash, ¿eh? Como retoman zonas, sobre todo, tío. Es un equipo serio, tío. Sí, sí. 30 segundos. Se ojo la agresiva de Yast en medio también, que puede ser importante. Y está en chita a Mopoz. A lo mejor van a correr hacia B, ¿eh? O Chawar o van a correr hacia B. Si el 6 no ve a nadie, van a ejecutar por medio para Dildo. Pero… Hay para Dildo, para Donut. Pero nada. Y el 6 está ganando todo. Y el 6 lo ha ganado todo. ¿Cómo va, va, mi Dios? La cita internacional. Renato. Está cegado. Y llega la apuñalada del 6 ahora por velas. Buah. A falta de 6 segundos plantan, ¿eh? Cuidado ya, está atravesada. No, uy, qué pena. Digo, si cancela el plan todavía, pero qué va. Buah. Hostia, este ataque ha sido increíble. Sí, que sí. Pero es que llevan así 4 o 5 ya, Sergio, tío. Es que… Este ataque ha sido increíble. Son muy buenos. Están haciendo… Sinceramente, están haciendo ese champán, tío. Hay mucha gente que está diciendo en el chat que se van cargados, no sé qué. Yo no… No, no, no. Para nada. Pero para nada, ¿eh? Para nada. Ya está, porfa. Pues, gente, va la narrativa de ir cargados. Yo creo que esta peña lo que va a escudar. Y además lo he comentado, que es que… Casi con total certeza vamos a ver a X-Tender Flash, ya sea por la repesca o en el 3-1 o en el 3-2. Lo vamos a ver en Bucarest. Y ya en LAN demostrará los chavales. Es verdad que hay muchas veces que a equipos jóvenes y con menos experiencia, menos recorrido, les tiembla el pulso en eventos presenciales. Pero yo creo que estos tíos, con el CS que están practicando, tengo la sensación de que en LAN también van a dar guerra, ¿eh? Sí. O sea, que van… O sea, que son… O sea, es que todo lo que hace está súper medido, tío. Sí, 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 sí. Son muy buenos. Hay trabajo, tío. Hay trabajo detrás. Por cierto, Radio Movistar Koi consigue la primera baja, el Joja. Con traje 2, vamos. Con traje 2. Pero a ver, también entendemos que mucha gente diga lo de los hacks, porque primero, primeras veces, ¿no? Que ven partidos de counter y con nuestro historial, ¿no? De que nos hayan tocado unos, ya dudamos hasta de nuestra madre. Sí, claro, normal. Y que es el online, es el online. Es que… Pero que es lo que… Lo que te digo, que puede que lleguen setos, que no te veo, pero que la sensación que tengo yo es de que están jugando muy bien. O sea, que no tiene sentido. Y no son gambleos como los de la otra vez, ¿sabes? Que esta gente está pues tomando bien las zonas, ejecutando con poquitito, pero con mucha precisión. Al César lo que es del César. Tiempo, papá. He estado con la CZ. Mucho ruido está huyendo. A ver, la primera. Muy bien. Acá y atrás. Bien. Sí, Antonio, puedes ver el stream desnudo. Cuidado, ¿eh? Que a lo mejor con alguna jugada se pone tontorrón. Sí, Alexis, este es muy pesado lurkeando, ¿eh? Es a lo que se dedica. Eh, pero constantemente, ¿eh? Y te diré, no la está saliendo muy bien en los dos proyectos. Bien, está todo. 20 segundos. Vamos a posar a la que voy a ir atuado. Qué bien. Venga, va, 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 va. 3-8. Bueno, el amigo que es el menos amigo de la historia. Bueno, tiene bombas, cuidado, ¿eh? Si no le apetece hacer una barra basada a este tío. Pues espérate, ¿eh? Espera, no soy de la primera, menos mal. Qué raro frena una bala, ¿eh, Zenium? No, ¿eh? Sí, sí, es que lleva todo el... En cuanto haga el contacto, cuando haga el contacto, el del de la MP9 lo mata. Ya está. Venga, Weldon. Y tenemos a VP. 4-8 pipas. Ah, va. Pues 4-8 pipas, sí. Tendrá que ser el milagro. Cerra, de 5 rondas a pistola, ¿cuántas crees que hemos ganado? Eh, 0. Una. Venga. Bien, Mesire, pues ahora 2 de 6. 2 de 6, que sería un 33,33%. Me representaría mucho. Me gusta el 3. Es un buen número, ¿eh? Un buen número. Pero para ello tendríamos que ganar la de Terro, ¿eh? Tendríamos que ganar la de Pipas, Cerro. A ver. Ah, que me acaban de llamar mason en el canal de YoJuan. Hombre, un poco mason eres ya. Ya, es que... ¿O no? Es que se ve que... Ah, me dicen que sí. ¿Qué cojones? ¿Pasarme el clip? What the fuck? Qué grande. Dos AWPs, ¿eh? Mopos también las lleva. Toma. Uf. Bien, nada. Bien. Ah. Están dentro. Bueno, espera, espera. Ya sabes si consigues la baja sobre todo, tío. Vale. Ha conseguido la exit, que ni da mal, ¿eh? Sí, saben que... Bien. Vale. Tenemos bomba. Cuidado. Buah, este tío... Mira cómo corre, mira cómo corre. ¡Bien! Va, 4-8-8. Pipas y Ale. Uy, va loquísimo, Fren, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, se la pela todo, tío. A lo mejor este dos lleva hacks, pero un poquito de Adderall, sí. Joder, sí, sí. Sí, sí. Sustancias, ¿eh? Sustancias. Eh, antidoping, por favor. Bueno. Eh, 4 pipas, claro. El milagro. El milagro. Oh, Dios, qué complicado se ha puesto este ancien, chavales. La verdad, que sí. Bueno, sí, gente, estamos en lo de Hunt and Run de IlloJuan. Gente, es lo que me confirmó el otro día que tenía tanta ilusión. Vamos a hacer historia. Voy a ganar 100.000 euros y me la pela y no me voy a cambiar la silla. Hunt and Run, ¿qué es eso? Es la serie de IlloJuan, de… ¿Qué va a hacer? Minecraft. No he jugado al Minecraft en mi vida. O sea, me voy a pegar un tryhard-eo con una persona que no sé si ha salido aún. Tanto hoy por la noche como mañana para aprender del Minecraft, que va a ser increíble. Pero una cosa… Ni me lo he instalado aún, ¿eh, Pedro? No he jugado al Minecraft en mi vida. Pero me voy a pegar una tryhard-eo en dos días y voy a ganar 100.000 euros con una silla de madera del Ikea. Me la va a puto pelar, ¿eh? Me la va a puto pelar, ¿eh? Va a ser increíble. Muchas gracias a Rubén por la subida, a toda la gente que ha dado follow y a toda la gente que se ha suscrito. Millones de gracias. Que no os estoy agradeciendo porque estoy aquí con los huevos de corbata, ¿eh? Sí. Sí, joder. Dios mío. Me la va. Estás tú que sin haber tocado un juego me creyeron ni al vecino, tío. Bueno, estas pipas sí. Coi pipas en el chat. Coi pipas en el chat. Coi pipas en el chat, por favor. Hay que enviar energía a los chavales. Bueno, en Jaguar está hasta mi madre, tú. Están todos ahí. Hola, qué bomba. Hola. Bueno, 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 bueno. A ver si se calientan aquí y cometen un error. Hostia, si no está por Mopoz. ¿Qué hacen? ¿Se han calentado? Vale. ¡No hay nada! ¡Qué troleada! ¡Vamos! Hay que aprovechar esto, ¿eh? Adam se está colado. Me gustaría saber por qué cojones se me está parando todo el rato, pero... ¡Vale! ¡No hay nada! ¿Sí que te comparto ahora, Pedro? No, no, sí. Da igual. Ahora creo que más o menos, pero... ¡Muy bien! ¡Dipítalo, por favor! Vale, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. No compensa, no compensa. No nos ha tocado mucho. Estaba a 68 de vida Mopoz. Habrá que plantar, ¿no? Sí, sí. Sabemos dónde se ha spoteado uno, el otro no. Va, no nos precipitamos ahora, porfa. Toma. ¡Buena! ¡Qué bien, Mopoz, tío! Lo de... Lo de... Esta ronda, ¿recordáis la de Mopoz en el clasificatorio? Que nos salvó de una. No sé si fue el nuke, que fue una barbaridad. Otra vez lo ha vuelto a hacer, tío, el puto Mopoz. ¡El capitán! Una de tontas, Mopoz. Bueno. ¡Qué buena, Mopoz, joder! Pues es una rod de pistolas. También te digo, no sé si Pedro lo ha visto porque se le estaba parando el cleanfield. Sí, sí, sí. Pero que en un 5 para 3 haya habido dos tíos con veretas corriendo por cueva troleando... Los que han puseado Jaguar, los que han puseado Cheetahs son... Son amigos, ¿eh? Sí, un poquito sí. Un poquito friends sí en sí, de la verdad. O sea, hay que aprovechar este regalo del señor, ¿eh? Pues se han hecho stack. Y esperemos que no nos lo comamos. Hay que aprovechar este regalo del señor. No tienen flash, ¿no? ¡Bien! ¡Dinerito para esta Dodo! ¡Eso es AVP! ¡Eso es AVP! Está Dodo con SMG. Es que es suerte. ¡Ah! No mueran, Morio. Bueno. Bueno. La de toda la vida. ¡Cómo le gusta! Que no falle, friend. Vale. ¡Ojito! Tenemos cuatro rifles. David Hayes supongo que pillará un AK. No sé qué es lo que va a hacer. Porque, claro, esta Dodo quiere para AVP. A lo mejor le da la MAC y él se compra a Galil. Bueno, ahí vemos a Adams con la MAC, el sacrificado. Eso, chau. Va, va, va. Y Carrusel. Esto se va a reiniciar, ¿no? Ha habido… Sí. Sí, se reinicia. Mad Coy, 5-2. Mil de oro encima. Y que el Yoya se ve que está reventando como un animal. 2-0-2. Y tiene bounty de 150. ¿Cómo se apellidaba el Yoya Batalla era, no? Eh… Javier Prades Batalla. Parera. Es que… Es que con ese apellido no te puede ir nada mal en la vida, tío. Una cosa, Ferra. Mucha gente decía que el Yoya era muy buen actor. A lo mejor ha salido competencia, ¿eh? Ferra. ¿Qué pasa? Ah, que te he hablado, digo. Sí, no me he mutado para agradecer una suerte. Que digo que el Yoya… Que mucha gente decía que el Yoya era muy buen actor. Digo que a lo mejor hay competencia, ¿no? No, el vídeo que grabamos ayer de presentación de… Del roster de VCT Black y yo. O sea, la actuación es histórica, ¿eh? O sea, hay un momento de interpretación, ¿verdad? Que es increíble. Ya veis. Bueno, ahí… Tengo muchas ganas de liquear muchas cosas, tío. Hubo mucha sobada de hombro, ¿no? Por tu parte. Sí. Sí, me dormí un poco. ¿Tú viste eso, Zenium? Mirad esto. Así estuve todo el día. Tranquilamente dos horas. ¿Por qué no salen? Porque se tiene que reiniciar la ronda. Sí, habrá habido algún problemilla, cualquier fallo técnico. Sí, seguramente al empezar la ronda alguien tenía un poco de lag o cualquier historia. Bueno. Ronda muy importante porque si la ganamos se meten en eco y aparte ya hemos visto que Movistar en cuanto coge Momentum es una apisonadora y los polacos se desinflan. Oye, ¿esto de quién ha sido el pick y demás lo pones tú, Rafa? ¿Lo pones tú o esto es de algo? ¿O esto es de la señal? Porque si no pones Rafa. Lo pones yo. Yo diría que lo pones Rafa. Vale, Rafa, eh, te mereces cinco aumentos, eh, dos… Qué locura, Rafa. Qué locura. Qué locura. Bueno, de locos, ¿no? Ese era lo siguiente, Rafa. ¿Tienes algo pensado para el RMR si es que clasificamos? A ver… En el RMR habrá señal en directo, supongo, o sea… Sí, hay producción propia de PGL. Producidas, oye. Sí, sí. No, pero ¿estás en PGL o no damos el… Sí, 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 sí. O te fichan o no lo hacemos. Este es así. 18 segundos, ya empieza, eh. Que han sido los peruanos con Juan Wino, no sé qué, porque casa de apuestas… Un PX, no sé qué… Buah, madre mía. Nos gustan las casas de apuestas. ¿Qué? Sí, sí, sí. Y abrir casas y… Así que cualquiera que necesite tirar su dinero a la cara a alguien, aquí estoy. Ahí está. Yo tanqueo Borgo y no os preocupéis. El otro es Zenius, chicos. Dale cariño, coño, que es la cabra. Hombre, es la puta cabra de… Mira, mira cómo va a Mopoz. Mamá, 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 mamá… Mira a Mopoz, mira a Mopoz, se va a pasar Moli. ¡Vamos! ¡Buena, buena, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí, me pasa, por favor, me pasa! ¡No! ¡Mierda! Somos unos locos de mierda, tío. Calma, 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 calma. Ahí no se las va a pasar por quiénes, sí que es verdad. Buena utilidad. Han volado a David, eh. Dios. Pues, Adam, esa es la historia. Me parece que es un milagro que siga David, David. También te digo, bueno… Te explica la ley rumana. Ah, ya sé dónde está. Ya sé dónde está. Qué putada. ¿David puede sorprender? No creo, ¿no? No. Bueno, cuidado, eh. No. Buah, qué flash. Ha pegado. Y le van a mullar. Pues no. ¡Hombre! Nos hemos calentado bastante. Nos hemos calentado bastante, pero estos pagos juegan mucho, eh. Pero bueno, hemos visto que si les hacemos una rápida, cuidado. Sí, pero lo que nos ha faltado ahí ha sido en el momento justo tirar de la correa, ¿sabes? Sí, sí. El inicio ha sido tremendo y en el 4 para 3 ahí, vamos, tan pasado de revoluciones con entrar… Pausita, pausita. Pausita, pausita. Que ya no le hemos soltado. Pero bueno, bien, bien, bien. No pasa nada, va. ¿Han escrito en el chat algo? A ver… Sí, lo acabo de ver. Ha puesto… Me cago en la puta madre de Toao. Hostia, joder… Vaya barbaridad. Joder, Adam. Lo de Adam. Y bueno, minuto y resultado. Matko y acaba de ganar una teamfight muy importante. El Georgia… ¿Lo que habéis dicho es verdad? ¿De qué? No, no, es mentira. No va a ser verdad. Vale, vale, vale. Es que yo me espero cualquier cosa ya, tío. Vale, vale. Joder, tú. Te imaginas, tú. No, no. Es que está… Esto está salvaje ya. El list. ¿Decías de perder a Black de… De la Lec? No, que… Vamos 7-2 encima y… Casi 2.000 de oro también. Bien, 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 bien. Con Georgia 3-0-3. Y con un fresco Wii 2-0. Pero… Pero bueno, pero… Madre mía, todo pro. Venga, vale. Ah, no, pro, pro. Perdona, he dicho pro. Gracias, Rafa, gracias. Habrá competitivo. Sí, 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 sí. Excelente videojuego. Excelente videojuego. Estamos cerquita. De Virtus Pro, güey. Virtus Pro. Bueno, 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 bueno. Lo que está costando Extender Flash, eh. Joder. No sé qué problema pueden estar teniendo. ¿Por el Discord nos dicen algo? Tampoco. Escribiendo por el chat. A lo mejor Jazz, ¿no? Sí, Jazz. Sí, Jazz. Hostia, pues pobre Jazz. Pobre Thiago. 5-10, eh. No pasa nada. Sí, debe estar teniendo problemas con el PC o algo, porque ha reiniciado ya un par de veces o algo y… Bueno, también es que Anthem es un mapa que en cuanto a FPS en algunos sitios, sobre todo aquí en el spawn terror, con el tema del agua, las físicas y eso, te bajan mucho los FPS y… A veces hay problemillas con los PCs y Anthem. Bueno. Ha comprado ya Jazz, parece que puede seguir. Creo que Jazz acaba de poner… Sí, volvemos. …Aimhack. Vale. Ronda bisagra de la hostia, porque si perdemos esta, el mapa ya se nos pone muy en contra. Hay que meterla. Bueno, tengo que decir, ronda literalmente de partido. Si la perdemos, estamos fuera. Si la metemos, posiblemente sea 8-9. Ojalá la metamos, Ferra. Sí, Dios… Sí, es importante en la vida meterla, a veces. A ver, el de Donus… Vale, tomamos medio… ¡Hola! Esa granada ha sido nuestra, loco. No pida, ¿no? A 12 toao. Lo de que esta gente tenga más vida que un gato, me está tocando ya la polla, eh. Sí, está siendo duro, eh. O sea… No hay manera de matarle. ¡Vamos! ¡Oh, buena! La puñalada de Mopo para por chiza, eh. Es importante. ¡Vamos! Vale, pero ¿ya están aquí? ¿Qué cojones? Están todos. Ya, pero bueno, es un 4 para 3 y están tocados. Cuidado que sea flash y se pase el humo, eh. Ahí lo tenemos. No… Bueno, buen refrag. A una bala toao y nosotros… ¡Vamos! ¡Me gusta ese número! ¡Ya! Se ha puesto chetos. Se ha puesto chetos. Se ha puesto chetos. Está una bala el cabrón este. Lo va a matar. Lo va a matar. Lo mata frío, tío. Lo mata frío. Al menos… Al menos… Está una bala, por favor. Vamos, capitán. Vamos, capitán. Capitán, capitán. ¡Vamos! Muy bien, loco. Va muy bien. Hechos. Importante. Hemos perdido armas. Sí, pero tienen 3.000. Pueden, una de dos, hacer una forzadita hasta 2.000 o… Yo haría forzar hasta 2.000. Si fuera ellos, la verdad. Halvay, Halvay. Yo creo que van a tener equilibrio 2.000. No creo que se deban calentar. A ver, son polacos. Cuidao. Cuidao. Son polacos, Enium. Cuidado. Se ha forzado. Esto… Como la metamos… Joder. Pero no sé si nos lo vamos a esperar, eh. Y… Como saquen un par de kills… Va, va. Podemos tirar un mal el humo medio. No me lo puedo creer, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, va! Porque el humo ventana… ¡No, no, 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 no! ¡Vale! Joder, qué refrag. Joder, Adam. Oh… ¿Nos esperamos al de Donus? ¡Vamos! Fake. Se lo va a pasar… ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos! ¡O sea, por fin tenemos suerte, eh! ¡Por fin tenemos suerte! Estamos a 2 y a 11. Otra vez tiene que cerrar Mopoz. No. Vale. Menos mal. Qué cagada. Qué cagada, loco. Cuidado porque estamos muy tocados, eh. Tienen AK ahora. Mierda, mierda. Pero lo estamos escondiendo. Sí, calma, 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 calma. Calma, 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 calma. La vas a guardar, Titán. No tiene huevos, no tiene huevos. Debería ir a guardar, pero… No, pero lo estamos jugando muy bien. Fijaos, Mopoz, aguantando desde base CT. Está Dodo, que tiene el cruce… Perfecto, perfecto, perfecto. A guardar el AK. 8-9. Ellos tienen Echo. Van a hacer algo proactivo en defensa con el AK. Pero estamos ahí, eh. Estamos ahí. Hostia, no sé por qué en los mapas CTs, tío, jugamos mejor que ataque. Es como en el puto Valorant, tío. Los equipos somos iguales, tío, en todos los putos videojuegos. Ya, tío. Vamos, coño. Va. No creo, ¿no? No creo. No, no, no. No, 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 no. En Ancien no. En Ancien es imposible. No, 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 no. Eh… Uf. Bueno, desde que ha vuelto Jazz estamos blaseados, eh. Eh. No sé si le habrá dado la teclita mientras reiniciaba o qué habrá hecho, pero bueno. Le dropeamos toda la utilidad. Esta es la típica ronda que no se las puede escapar. Ojito, medio agresivo, eh. Medio agresivo, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Pues lo que os decía, la agresiva con el AK para ser proactivos en el inicio de la ronda… Y ya tienen dos, Sergio. Hay que entrar ya, eh. Hay que entrar ya. Y uno de los que la tiene lleva chaleco. Fíjate la espalda Mopo, la espalda Mopo. La diner, la diner. Muy bien. Muy buena. Muy buen Molly, tío. Muy buena piña. Mierda. Qué feo quita esto. Qué feo quita esto. Ya solo. Uno para tres. Todos tocados. Venga, esta está perdida. No la puede ganar. No la están quitando. Ya, pero… Ahora ya se la van a quitar. Y ahora sí que la quitan. Pues el giro acá ha funcionado. Buah. La han hecho… Pues esto es una liada tremenda. Eh… Menudo esta bici ya sí. Vamos a forzar. Mamma mia. Hay que forzar. Hay que forzar. Hay que forzar. Dios mío. Ay… A ver, Mopo tiene seis mil. Puede dropear una, eh. Lo de Katia ha salido solo uno medio, tío. Sí. Sí. Se ha dejado forzados. Venga, va. A ver, ellos gracias a esta ronda pueden comprar otra en caso de perder esta. Porque tienen cinco casi medio en el Bagmi. El Friend y el Exis también tienen dinero. Pero bueno… Hay que meter dos seguidas. Para poner el empate a diez y un posible once diez. Y en el LoL se ve que también hemos trolleado de cojones, me dicen por el chat. Ah, muy bien. Perfecto. La verdad. Se viene el momento de a BG que cambie la partida. Ojalá. Uf, madre mía. Throw the bad coin leg. Me cago en Dios. Ah, se han llevado Nasr. Joder. Bueno, ahora no peleamos medio. Hostia, estamos jugando súper pasivo, eh. Ser de Movistar Coin ya… Es frío. Otra vez hagan solo con dos cojones. Bueno. Ok. Harto, todo, todo. Dios, Mopov, que está ahí mismo es malo, por favor. A ver, se mete Adams. Chequearemos. 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 ¡Vamos, Adam! Joder. Le va a salir respoteado, va. Qué bien. O sea, lo del rumano es signo de admiración. A guardar, a guardar. A guardar, sí, sí. O sea, esto no lo pueden jugar en la vida esto. Muy bien, tío. Buenas. Muy bien, muy bien, tío. Uf, qué bien, qué bien. Menos mal. Acabamos de arreglar la cagada de antes, eh. La acabamos de arreglar. Uy, madre, qué bueno. Qué buena esto. De todas formas, por la economía que van a tener, ahora van a poder comprar el Bagmi, el Friend y el Exist, que son los tres que tienen dinero… Sí, sí, tienen compra. Ellos tienen compra. Pero el problema, Pedro, es que si la siguiente la ganamos… A ver, Mopos, eh. A ver, Mopos, a ver, Mopos. A ver, Mopos, a ver, Mopos. No, yo creo que no, eh. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, eh. Yo creo que si ganamos la siguiente… Si ganamos la siguiente es eco 100%, eh. Claro, pero depende de cuántas armas guarden. Igual lo que está haciendo Sergio es eso, ¿no? O sea, ahora van a tener a lo mejor para esa… Lo van a gastar todo, eh. Claro, sí, 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 sí. El Friend va a llevar una VP más grande que mi cabeza ahora. O sea… Y el Bagmi, mira, Toao, tiene 250, Toao. O sea, le tienen que dropear a Toao, claro. O alguien, sí. Sí, ahí está. O sea… Cuidado que si con una VP juega algo. No, 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 es una barbaridad. O sea… Lo que he dicho antes de que tendrían dinero, pensaba que iban a hacer otra compra. Tienen… No estás tan equivocado, Sergio, porque si guardan dos armas pueden comprar, eh. Porque Demo y Baimi tienen, eh. No como para hacer un full buy del Alexe, pero si guardan dos o tres igual sí que compran, eh. Pero bueno… Otra vez agromedio… Pero hay que seguir anotando que es lo importante. La piña va a romper el humo, doble apertura… ¡Mierda! Qué bien juegan estos hijos de la gran puta. Se está colando ya esto. Pero lo va a revisar… Cárgate a este. Ay, Dios. Ojalá pillarle a punto en otro sitio, pero qué va. Y tampoco tenemos una flash como para abrirnos aquí. Tiene que aguantar Adams como un animal aquí, tío. ¿Qué pavo? ¿Qué pavo, tío? A ver… En este timing, si hubiera piqueado, sería fantástico, ¿no? Mira, le están comiendo por dos a dos a Adams. No se va a girar Adam, creo, ¿verdad? Buah, encima le mata el otro. Pues tres para cinco y… Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. Y a pegar unas buenas lombardas. Poco más. Que ya se cuele. No se puede colar por el molo. Hacer un buen posplant. Hacer un buen posplant. Y que el demo, sobre todo, no nos mate a través de los humos o seque una kill ahora. Ah… ¡Oh! Ahí estaba la ronda, tío. Uno para tres, uno para tres. Ahí estaba la ronda. A ver, tenemos bye, es lo bueno, ¿vale? Tenemos bye, va. Necesitamos haber plantado para tener una mejor compra. Ya… Tiene tres 200, David cuatro pelados… Bueno… Compra tenemos, pero el plan era clave, eh. Bueno, venga, va. Buah. El problema es que hoy se han guardado, ¿qué? Tres, cuatro. Bueno, tampoco tienen mucho dinero, pero va creciendo en la economía, eh. Y tienen… Y tienen dos sacas. Bueno, dos sacas a VP. Ah, qué grande que los de Garzón. Los de Garzón han subido mi narración del gol de Zaragoza. ¡Qué leyendas! Gol, 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 gol. Las de Garzón. Las para salir. Algo. Esa es. Como pelean medio esa gente, eh. Mmm… Bueno, nosotros también estamos peleando bastante, eh. O sea, con Adam y David… ¡Ay, la sombra! ¡Ay, Mopo! ¡Ay, Mopo! ¡Ah! ¡Ese también! ¡Frenace! ¡No! Necesitamos un puto milagro ahora mismo. Pues sí, tío. ¡Tapas! ¡Tapas! Pues ahí estaba el milagro. La bala que le acaba de poner esta o al de jungla, tú. Perdón, al de Dom. Pues… Pausita para hacer una estrategia. Comprar lo que podamos. Y… Movisar Koi en el chat. No tienes una mierda de dinero. Eh… Poner… Santiguaro. Poner… De todas formas, voy a añadir un poco de calma. Para la gente que está diciendo que si perdemos a Diosmejor… No, no, no. Si perdemos, jugamos. Ahora mismo, nada más acaba el partido, otro mejor de tres. Y si ganamos ese mejor de tres, nos vamos a Rumanía. Así que calma, eh. Calma. Efectivamente, chavales. Habría repesca mañana que pasan cinco de seis. Efectivamente. O sea, que queda… Queda… Bastante. Pero preferirnos… Yo… Con Tech Nines, eh. Vamos a hacer la épica. Venga, va. Hostia, pero me acabo de… Me acabo de ilusionar como un maula, eh. Sí, 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 sí. A ver, es que este equipo… O sea, otra cosa no, pero ilusionar y ilusionarse. Es que no es una ronda por verdad, tío. Ahora nos peleamos medio. Tranquilos. Lo ganan en ellos. Lo ganamos… El problema es que ganan muuucha info. Tienen todo el mapa. Pidimos aprovechado para comerla, eh. Pero bueno, claro, esto lo vemos nosotros con el minimapa muy fácil. Si se calientan los polacos, se celebra, la verdad. Y ahora, mira, ahora se están dando cuenta que han liberado esa zona. Y ahora están todos rotando hacia la bomba de A, por si la hemos cogido, eh. Fijaros, hay uno en Donus, hay uno en medio avanzado, hay uno en CT. Y ahora puede ser el momento, eh. Ahora se puede venir, loco. Cuidado, cuidado. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Dentro, 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 dentro. Muy buen timing. Y ojito a Adams, eh. Adams tiene el lurkeo ahora. Si tiene buen timing, no puede venir de puta madre. Pushando es por chita de ellos ahora, eh. Adams tiene… Sí, pero tiene que dar una marcha más ya. ¿Se van a guardar? No creo, ¿no? Mira el 8 y el 7, se han ido todas por culo. Quieren cazar a Adams ahora. Sí, sí, sí. Pero que no les va a dar tiempo a hacer retake. Muy bien, tío. ¡Hay mi power! ¡Hay mi power! ¡Qué bien, Adams! Pipátelo, pipátelo. ¿Sabes dónde estás? ¡Ah! Pero bueno, guardar, 10-12. El VP en esa situación va con pistola porque sabe que… El fren este va haciendo un surco por el mapa, te digo también, eh. ¡Holy shit, macho! A ver… Bueno… Tenemos bye igualmente. Lo bueno es que tenemos bye, chicos. Pase lo que pase. Fijaros en la economía. Corre, corre, David, corre. Nah, vamos a dejar guardar. Bueno, en la aquí. Buena ronda, buena ronda, muy buena ronda. Muy buena ronda, tío. Y… Y… Supongo… Que forzarán… Si ganamos esta ronda, cuidado… Con… La forzada que tendrían que meter en la última. No irían cómodos. A ver… A ver qué guardan, eh. A ver qué guardan, pero bueno. Ahí va. Por cierto, G2 ha ganado a Movistar Koi. Hostia, vamos. En el LoL ya han dicho por mi chat que ha habido una throweada histórica de unis de G2. Bueno, que ya ha ganado G2, tío. Pero ya no. Lo importante es que se ha peleado el partido. A ver, mira, mira, mira. Mira cómo lo llena. Mira cómo lo llena. Adams. Oh, no. ¡Ay! Nos la hace… No, no, no. Sí. Sí, pero nos ha visto tirar la utilidad. Lo ha escuchado. Hostia, sí. Aquí plantado. No, no se lo espera ni de coña, ¿no? Mira codo, por lo que sea. Mopo lindo, por lo que sea. El sentido de ágnido. Algo. Mira, Mopo. Mira, codo. No lo va a mirar. Sí, pero ojo a Adams, eh. Pero le va a pillar la espalda. Le va a pillar la espalda. Ay, mamá. Qué putada. ¡Ay, no lo ha visto! ¡No lo ha visto! Hostia, no. Pero ese es peor, ese es peor, ese es peor, ese es peor. El uno está mirando, eh. El uno está mirando. ¡Vamos! Cuidado, cuidado. Cuidado con esa… Está Dodo. Está Dodo por tu puta madre. Ya, no se lo espera. Uy, está Dodo. Está Dodo, por favor. Está Dodo por lo que más quieras. Está Dodo lleva cheto. ¡Renato! ¡Renato! ¡Vamos! ¡Renato! Hostia puta. ¿Cómo se espera eso? ¡Qué huevos! ¡Dios lleva chetos, este hijo de puta! ¿Pero cómo se espera eso? Eh, a lo mejor los que hemos cargado somos nosotros, ¿vale? Perdona, eh. Me la pela, me la pela. Eh, me la pela. Espérate, espérate. El feroz lleva el one hack, el king hack y todo. El de Donald, el de Donald. Cuidado, ese de la WP, ese de la WP. A ver, nos tenemos que esperar a este cabrón. Vale, nos tenemos que esperar a este cabrón. No jodas. Por favor, un refrag. Vale. Bien. Por favor, bien. Haz de ti, baje, hijo de puta. Vamos. Cuidado, cuidado. Cuidado con este. Cuidado con este. Bien, mojot. No guardas nada. Por favor, decime que no guardas nada. Hay que comer todo el mapa. Busca que yo, aunque sea vida, buscarle al... ¿Qué hace buscándole? ¿Qué hace buscándole? Oh, ese... Los flicks más difíciles son esos, tío. Es de abajo. A correr a por ese. A correr a por ese como si lo hubiera un mañana, tío. Me la pena que veamos contener nosotros, tío. Ay, no. Los dos al mismo sitio, no. 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 No, si él no va a disparar. A él no le interesa adelantarse. No, sí, 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 sí. Le va a disparar cuando queden tres segundos. Ahora mismo... El problema es que Mabod está muerto. Sí, Mabod está donde te. Como guarda el AWP, me cago en mi puta madre. No me toques, no me toques, tío. Mierda, mierda. Bueno, bueno. Antes nos han metido la K-Giro. Esperemos que no nos dejen el AWP-Giro porque me cagaré en Dios. En dos miles, en dos miles, chicos. Perdón por decir tantas palabrotas. Estoy muy nervioso. Chavales. Bueno. Oh, va, por favor, por favor. Ibai, estamos a una ronda de forzar el empate y no es el overtime. Y ellos van forzados, tíos. Ya, ya, ya. Me cago en la puta. Va, ha habido un momento que pensaba que he ganado el AWP-G2, tío. Me cago en la puta. Irene, quita el modo de motes, por favor, que no sé por qué lo has puesto. Final contra mi 10. 5 de la tarde. 5-7 para Exis, WMP9, Famas para Bagmi y el AWP para Frentimeout que pedimos nosotros. Para la gente que no lo sepa, en esta competición no hay slot de coach, por lo tanto, del ONG no puede intervenir. Van a charlar tanto el IGL como Mopoz. Y yo creo que Estado también. Vamos allá. El que ha sido IGL y es lo que puede aportar en estos momentos. Hostia, la quilesa de Renato González, tío, histórico. Bueno, bueno, bueno. Sí, tío. Renato González, que ayer estaba viendo al Benfica en el Estadio de la Luz, por cierto. Bueno, para el que no lo sepa, estamos a una ronda de forzar el overtime y jugar un overtime para clasificarnos al evento de Rumanía, que sería estar muy cerca en el evento previo al Major de Counter-Strike. Cosa que solamente ha conseguido una vez un equipo español en toda la historia. Una auténtica locura. Vamos, Jazz. Ahí el de la… ¡El de la izquierda! ¡El de la izquierda, por favor, eh! Ese tiene que sacarle de ahí. Vale. Buenas, cuatro, cuatro, cuatro. No… Tres, cuatro, en la WP. Nooo… Se acabó, se acabó. Pues al siguiente, al siguiente. Pues jugamos a las ocho, ¿no? No, no, jugamos ya. Vamos a las ocho, sí. Hostia, bien peleado, eh. Bien peleado. Bien peleado. Bueno, mapa que se nos ha puesto… ¿Cómo íbamos? Íbamos palmando… ¿Ibamos palmando cuánto? No sé. Ibamos palmando de paliza. 4-8 al descenso, ¿no? Sí, 4-8. Hemos metido pipas y luego nos… ¡Aaah, qué pena! Tío, lo que pelea este equipo y qué pena. Porque ¿cómo no chequeamos Noof Corner, tío? ¿Cómo no chequeamos Noof Corner, tío? ¿Contra quién jugamos ahora, chavales? Contra Pera. Contra Pera. Contra vuestra fruta favorita, tío. Me cago en mi puta madre, tío. Bueno, a ver, para mí eran de los más flojitos, pero están en el 2-2. O sea, que son otros guerreros, tío. Coy, Pera, Maus, Prisci, Sink, Heroic. Pues nada, chavales. Y jugamos ahora, ¿eh? Y jugamos ahora. Pues jugamos ahora, chavales. Madre mía, tío. ¿Te quedas Iba y has sufrido o qué? Sí, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? A berrear. Media horita para el siguiente partido, 40 minutos. ¡Ay, qué puteras, tío! ¿40 minutos, has dicho? Sí, aposto a ver si empieza a las 8 y 20. Vale, pues nada, puedes hablar de la vida. Ahora venga, chavales. Venga, dale. Ay, Dios mío.